Bienvenidos a Mujeres Primero. Comenzamos el día de hoy, por supuesto, mandándole un cariñoso afecto, un fuerza al norte. Un feroz temporal en el norte dejó a su paso fallecidos miles de damnificados y graves daños materiales. El gobierno decretó estado de excepción constitucional en Atacama y Antofagasta. Nosotros estamos atentos a lo que pase en la zona norte de nuestro país. Así es, y vamos a estar enlazados además con el departamento de prensa para informar y para comentarles a ustedes y compartir, por supuesto, cualquier información que se genere de último minuto. Lamentablemente, Anto, ya van tres fallecidos confirmados, pero más de 30 o más de 20 personas, digo, desaparecidas. Fíjate que, bueno, es el tema país. Lamentablemente, los incendios en el sur del país, las inundaciones en el norte. Y hoy el diario La Cuarta titula con esto. Nona D86 se colgó del árbol y zafó. Y queremos compartir con ustedes esta historia porque Doña Elba es ejemplo de fuerza. Fíjate que esta abuelita trepó a un algarrobo para librar del diluvio. Se trata de una abuelita de 82 años, Doña Elba Miranda, quien se encaramó un algarrobo con otros tres adultos y su bisnieto de seis añitos. Cuatro horas permaneció alrededor de este árbol, alrededor, no, arriba del árbol, digo. Y fíjate que lo importante que ella andaba con su celular. Entonces, se comunicó con su hijo, pudo pedir ayuda. Su hijo, a su vez, llamó a la gobernadora de la provincia del Huasco y solicitaron que un helicóptero ese que estamos viendo en imágenes los fuera a rescatar. Porque, claro, estaban bloqueadas casi todas las vías de la región de Atacama y evidentemente ni el GOPE ni bomberos podían llegar por tierra. Así que esto fue un tremendo rescate. Y esta abuelita de 86 años junto a su bisnieto, de seis añitos, zafó, zafó junto al resto de su familia. Queremos destacarla hoy por ser, así es, por ser una valiente. Claro, es un ejemplo de sobrevivencia, un ejemplo de lo que está pasando en el norte de nuestro país. Nos preocupa, por supuesto, estamos muy atentos y alertas con respecto a la situación climática que ocurre en la región de Atacama y también, por supuesto, en la región de Tarapacá donde se ha presentado un muerto por aluvión, por caída de un muro. Vamos a estar informándole a lo largo de nuestro programa y, por supuesto, nuestro hashtag del día de hoy es Fuerza Norte dedicado a todos ustedes, a la gente de nuestro norte precioso que está pasándolo pésimo, pésimo por estos días. Vamos a... Sí, dígame, dígame. No, que a través de nuestro hashtag también queremos servir de puente y de enlace entre ustedes, si es que nos están viendo, y sus familiares. Sí, definitivamente tienen mensajes que enviar o quieren comunicar, alertar acerca de algún familiar o amigo que se encuentre desaparecido, pues también podemos servir de puente y queremos ayudarle. Entonces, básicamente, nuestro programa de 8 a 10 de la mañana, entero a su disposición, Fuerza Norte, nuestro hashtag. Fuerza Norte MP, lo vamos a hacer como Fuerza Norte MP, el hashtag, y vamos a cambiar de tema, vamos a tratar de evitar esta situación, un respiro, por supuesto. Las mujeres siempre estamos preocupadas de saber cómo usar una cartera, qué cartera es adecuada a nuestro cuerpo, y para eso está la Personal Shopper. Tenemos el agrado de invitar y estar conversando con Claudia Arnelo, que les gusta el día de hoy, estupenda Personal Shopper. ¿Cómo están? ¿Bien y tú? ¿Cómo están? Bienvenida, mamadena, gracias. Tanta por acá, que están teniendo. El día de hoy nos convoca este tema, que son las carteras, además de ser útiles, porque llevamos nuestras cosas, una gran cantidad de cosas, necesitamos saber cómo combinarlas según nuestra ropa y según nuestro cuerpo, querían Claudia. Exacto, miren las carteras preciosas que les traje el día. Maravillosa. Oye, y hartos colores y tamaño, ¿ah? ¿Cierto? Con tachas, con brillos, con todo. Hoy día les voy a contar de carteras y de mochilas, porque las mochilas vienen full. ¿Con qué partimos quería Claudia? Para las chicas, para las altas, para las delgadas, para las más voluminosas. ¿A quién le queda cada tipo de cartera? Hay que fijarse en dos cosas. Muy largo, por ejemplo. Esa para la alta, no. Por ejemplo, tú, Anto, podrías usar esa cartera que te alarga. ¿Perdón? Que te alarga. Ah, ok. Ya. No, tú no eres baja, pero esa te alarga. Me alarga, me estiliza. Te estiliza. Me proyecta, perfecto. Y una mujer alta, por ejemplo, podría usar una como esta. Permiso. A ver, pase para adelante a modelar. A ver. Ah, ya, como que llega como onda ya en el espacio. Como en el centro. Perfecto. Tú estás con un color neutro, un budeo. No vemos la cartera, básicamente. Un budeo invernal, que se puede combinar efectivamente con la cartera que tú tomaste. ¿Hay algún tipo de ropa que sea, pero absolutamente no, para usarla con ese tipo de carteras tan llamativas? Mira, uno va a usar una cartera tan llamativa como esta, con tantos colores, tachas, qué sé yo, tiene que tratar de elegir uno de los colores de la cartera. Ok. Y a la chica, ¿qué le conviene a la más bajita estatura? Eh, usar una que la alargue. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la que tenía la Anto y hay otra que está. Esta, la crossbody. ¿Cuál? Esta de acá. Crossbody, ya. Crossbody. A ver, yo la puedo modelar. Me gusta. ¿La puedes modelar tú? Pero, por supuesto, yo soy modelo top model. Pero, oye, 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 oye. Que se usa, por ejemplo, esta que es la crossbody. Porque cruza el cuerpo y también es larga, se puede regular, tiene aquí para regular y ella puede darle la altura. Ok. Ya, ¿qué característica entonces tiene para que la pueda usar una persona más chica? Que la va a alargar porque se supone que le va a llegar hasta más abajo. Perfecto. Ella puede darle al tirante hasta la altura que ella quiera. Ahora, si la Anto fuera, por ejemplo, muy ancha de caderas, que no es el caso, pero si ella fuera muy ancha, no lo debería dejar a la altura de la cadera. Ok. Porque lo que hace es ensancharla más. Perfecto. Perfecto. Y antes quiero preguntarle sobre el uso. Yo sé que nos vamos, estamos cambiando un poco, pero tú tomas la primera cartera de esta manera, que también tiene un gesto que ayuda a verse más estilizada, menos estilizada. Este tipo de cruce, que en italiano sí se tracola, ¿para quién es adecuado? Porque puede ser que muchas veces la gente use la cartera así, quizás es más peligrosa. Sí, fácil de robar. Pero esto yo creo que está hecho para usarlo así. Esto está hecho para usar así, como dices tú, pero idealmente en una persona más delgada, porque a alguien que es más rellenita, esta tira se le podría empezar a meter entre medio de su cuerpo y eso no sería tan favorito. Entre medio de las pechugas, del rollito. Claudia, a alguien bajito le conviene esta cartera ancha, cuadrada, más voluminosa. Mira, lo de las formas, hay que pensar en las formas justamente al revés. Si mi cuerpo es un cuerpo más bien redondo, me convienen las carteras cuadradas o formas así, muy rectas. Si mi cuerpo es rectangular, una persona más alargada, me convienen las carteras redondas. Más redonditas. Justo al inverso. En este caso, si yo tuviera unos zapatos, ¿tendrían que ser o de este color o de este o da lo mismo hacer el composé? Mira, yo te voy a dar un dato. Antes, antiguamente, uno trataba de combinar cartera con zapatos, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora usted no lo haga. ¿En serio? ¿Es el no, no? No solo porque no está de moda, sino porque se va a echar 10 años de encima. Ah. Por el año del carné, el carné. Está tan pasado que te va a deshuntar. Claro, qué bueno. Pero el negro es un clásico o el café. O sea, igual, si llevo una cartera café con zapatos negros, es raro, ¿no? O estoy muy achapada de la antigua. No, claro. Mira, puede ser que ustedes cartera y zapatos del mismo color, pero no del mismo material. Ok. Porque yo, ¿cuántas veces no he escuchado a la mamá si tengo que buscar la cartera igual a los zapatos para que me quede la tenida? Se pueden ser negros, como dices tú, pero no los dos negros de charol. Claro, ya. Sino que uno de charol y el otro, por ejemplo, de cuero. O de algo opaco. Perfecto. ¿Cómo se toma antes de dejar este bolso? Este bolso, tú lo tomaste así, tipo Sex and the City. O puede ser así. Claro. O puede ser así. ¿Cuál es más recomendable para verse estilizado? Mira, en este caso a ti te queda perfecto así en cuenta. No, de hecho me lo voy a llevar. ¿Cierto? ¿Te encantó? Está muy buena. ¿Te encantó esta cartera? Oye, y estos sobrecitos, chicos, ¿a quién le quedan? A mí este me encanta. Este lo trajo Antonella. Yo tengo uno bien parecido. Sí, nos regalaron eso a unas amigas. Mira, ¿a quién le queda bien este tipo de sobre que además tienen esta manillita que uno la puede cargar como así? Mira, estos son los clutch. Hay clutch de día y clutch de noche. Ok. Este, bueno, hoy día en realidad los brillos se usan también para el día, creo que también funcionaría. Y la verdad es que estos sirven para todo tipo de personas. Ahora, alguien muy grande, muy ancha, muy rellenita, un clutch chiquitito no le viene también. A no ser que sea en la noche, un evento como un matrimonio, una fiesta. Ok. Y hay dos tipos de tomas. Es que a mí me llama la atención la tomas. ¡Ese está precioso! Este otro tipo de tomas. Sí. Y ese otro, donde esto cae, pero también lo puedes sostener. Ah, claro. Lo puedes tener así. Y este es uno donde yo he visto siempre a las niñas en las fotos sociales, donde vaya niña a los eventos. Saluda a todos. Que la toman así. Claudia, ¿está bien? Sí, es que esa está perfecta para tomarla así porque tiene justo una manillita. Pero también tiene esto. En el fondo es como las cámaras antiguas de fotos. Exacto. Ahí está. Estas carteras son para andar con lo básico, con el celular. El celular, las llaves, muy ruch. Hay otra, tengo una por acá. Mientras va a buscar la cartera, Janine tiene una pizarra explicativa con la morfología de los cuerpos según la vida misma, digo. En realidad, los cuerpos según tu morfología. Bien dicho. Oye, aquí estamos viendo. Ok, muy bien. Para ejemplificar, mi querida Claudia. Cuerpo en triángulo, reloj de arena, ovalado, triángulo invertido y rectangular. Y aquí sí vamos a ser súper claras para hacer la recomendación. ¿Qué tipo de cartera debe usarse con su cuerpo? Adelante, Claudita. Bueno, tú agarras aquí una y pum. Hay que tener en cuenta que la cartera llama mucho la atención, entonces la vista se va hacia donde está la cartera. Ok, perfecto. Ojalá que no de los ladrones, pero sí de la gente buena. Esta mujer que es caderona, tal vez, potoncita. Aquí, permiso, lo que queremos es tratar de compensar. Ok. Si está más ancho aquí, más delgado acá, la compensación lógica sería llenar esta zona, ¿cierto? La de arriba. La de arriba. La de arriba. Entonces, una que sea cortita, por ejemplo. Aquí tienes que poner el foco. Podría ser una como esta. Y sacándole la... Sacándole esta manillita, ¿no? Claro. Que se la colgara esta. Ajá. De así. Usándola de esta manera. Dice, hay que usarla de una manera particular. Así. Porque así yo lleno esta parte acá y compensa las caderas. Y desvía en el fondo, desvía la mirada a las caderas. Es compensar. Entonces, tiene que ponerle el volumen un poco más arriba, no abajo, y que sea una forma más bien redondita o algo así, y a esta altura. ¿Qué pasaría con el reloj de arena? El reloj de arena, yo me imagino que uno podría usar casi cualquier cosa. Pero, un banano, por ejemplo. Sí, podría ser. Depende de qué tan ancha sean las caderas de ese reloj de arena. Ok. Porque si estamos hablando de alguien demasiado, si hay simetría, aquí tenemos mucha libertad. Puedes poner el foco arriba, en el medio o abajo también. Exacto. Donde quieras. Acá saqué una persona proporcionada lo que quiera usar. Ok, es que se ve como el cuerpo de arte. Acá saqué un banano, que también también de moda y son bien prácticos para las mujeres que de repente andan con niños y meten ahí los chupetes o meten las diferentes cosas. Este es el banano, un banano más fácil. Qué lindo. Y por supuesto. Me encantó. Uy, me queda grande, me queda grande. Me queda grande. Me encantó que te quedara grande. Claro, aquí cabe lo justo y lo necesario. Y para viajar también es perfecta. También es súper como la opción de banano. Sí, en un cuerpo como el reloj de arena podría usar un crossbody. Sí, el que te pusiste todo. Crossbody. El que me puse al principio. Perfecto. Ok, perfecto. Ahora vamos tal vez con uno de los cuerpos más complicados, que es el odoide. Yo creo que el odoide y el rectangular pueden ser los... Ovalado, ovalado. Es que ovoide. Ah, suena a qué, a supositorio. No, bueno, más o menos. Ovalado, ya. Ovalado, ovalado. Ovilíneo, rellenita. ¿Dónde debe poner el foco una mujer así, bien voluminosa? ¿Te acuerdas que dijimos que las formas tienen que ser justo a la contraria? Claro. Si estamos hablando de un cuerpo redondo, le conviene usar una cartera cuadrada. Ok. ¿Eso va a compensar? Por ejemplo, esta. O es muy grande. Mira, es muy grande. Es muy grande, ya. Yo creo que podría ser una... A ver, esta. Esta quizá está más guaya, más cuadrada. ¿O algo así? ¿Algo como esto podría ser? Algo como eso, pero eso es una mochila. Pero sí, si la toma de arriba. ¿Es recomendable una mochila para alguien con el cuerpo más ovalado o, digamos, más redondeado? Depende del tamaño. Mira, a la gente que es más bien grande, le conviene usar como esto, un solo tono. Ya. Porque si usa estampados, tachas, brillos, lo que va a hacer es aumentar el volumen. Perfecto. Entonces aquí, para el cuerpo más redondito, líneas rectas y preferiblemente de un solo color. Exacto. Triángulo invertido, quería Claudia Arnelo. Triángulo invertido, tiene más volumen en el hombro, espaldona o pechugona y más estrecha de cadera. Entonces el foco debe estar abajo. Exacto. Para la compensación. ¿Cuál le conviene? Le conviene una que sea, que cuelgue y que quede... Este, por ejemplo. Por ejemplo, esa, si le diéramos un poquitito más de... Que cuelgue. Sí. Si no te la cuesta, ya te permite que a mejor. Mira. Sin cruzar. Ah, sin cruzarme. Ahí, ya. Ahí. Ahí. Claro. Fija, hay que le queda justo a la altura de la cadera y lo que hace es ampliar esta zona. Esta ya la están reservando de arriba. Lo bueno es que es bien discreta, nadie te va a identificar. Esas cartas las encuentran en mi blog, por si acaso. Muy linda. Tienes cartas. So me. Lentejuelita. Tienes talleres de lentejuelas. Todos los talleres son de lentejuelas. Entonces, usar algo cuadrado. 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 Hacia abajo. Hacia abajo. Aquí puede ser también redondo. Lo que importa es compensar esta zona. Y uno puede llamarlo así también, por ejemplo. También. Mira, en este caso del triángulo invertido, por lo general tienen hombros muy grandes o también puede ser mucho busto, ¿no? Sí, por eso. Entonces, si usa una cartera que vaya aquí, como la que mostrábamos recién. Claro. Lo que hace es que crece más esta zona. Exactamente. Entonces, va la tensión aquí. En copa D, inmediatamente en copa D. Si lo que queremos es llamar la tensión hacia abajo. Y finalmente, el cuerpo rectangular. Esta mujer, no importa que sea alta o baja, pero que es recta. Poca cadera, como bien simétrica, pero tirapa recta. Pero muy feliz, ¿eh? Muy feliz. Es que es importante. Muy feliz. Y la aman. ¿Dónde debemos poner el poco de atención? ¿Qué tipo de formas de carteras le quedan bien a una mujer recta? Como es la forma al revés, si ella es más bien cuadrada, tiene que usar una cartera que sea redonda. Por ejemplo, ¿serviría para un cuerpo recto una mochila? Sí, podría ser una mochila como esa o podría ser... Redondita. Mira, acá hay otra mochila. Mira qué linda es. A ver, ¿cuál es? ¡Ay, mira! Ay, ¿se le gustó? Ay, con las alitas están absolutamente de moda. A ver, acá la voy a poner. Como tú lo has dicho. Y los colores para la mujer más recta de cuerpo también. Bueno, ahí no hay inconveniente. Tiene más libertad porque no tiene problemas en ensanchar con tachas y con estampados. Pregunta, Claudia. ¿Quién puede usar mochilas? Sabemos que es una nueva tendencia. Hemos visto las vitrinas llenas de mochilas para mujeres, para adultos. ¿Hasta qué edad se podría usar una mochila para no parecer escolar de cuarto básico? No, es que hoy día ya no tiene edad. Ah, ya. Porque la moda, o sea, es usar mochila, mochila, pero no la que usaba uno para ir a clase de gimnasia, ¿no? Sino que este tipo de mochilas bonitas, con accesorios, con tachas, con dibujitos. Puedes usarla incluso para ir a comer en la noche, si es que es una mochila adecuada. Por ejemplo, mira esta, qué linda. ¡Ay, qué linda! ¡Se pasó! ¡Es una belleza! Es llamativa. ¿Dónde está la mochila? Se me perdió. Ah, ahí está. ¡Ah! Está prendida. Está buena. Mira, es una mochila. Harta alternativa. Es de puramente juelas doradas. La puede usar perfectamente para salir en la noche. Sí, absolutamente. Oye, Claudia. En el fondo es ser más gozada y también buscar potenciar el cuerpo a través de un accesorio que uno de repente cree que no tiene ninguna importancia, pero llena absolutamente la imagen. Y es un complemento para tu atuendo, para tu tenida. Digamos, súper importante. Querida Claudia Nelo, tenemos una gráfica para poder definir exactamente cuáles son los tips necesarios para elegir una cartera o una cartera. ¿Están ahí? Veamos. ¿Vamos? Así es. Recomendaciones o consejos para elegir una cartera. Fíjate que si eres de estructura pequeña, los maxibolsos no son recomendables. Si eres alto o de estructura más grande, los bolsos pequeños se pierden. Y para cuerpos con forma de triángulo, las rectangulares son las mejores. Lo que decías tú, básicamente, compensar con las formas y compensar también la altura de la cartera. Queremos agradecerte, mi querida Claudia. Personal Chopper. Oye, mira, 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 aquí va la página, que es el blog. Es mi blog, no la puedes decir. Agradecerte los invitados a que lo visiten, www.soume.cl. Ahí lo están viendo en pantalla. Ahí está. Y tenemos otra gráfica. Y ahí van a encontrar muchos datos como estos productos, las mochilas que vimos aquí, las carteras estas de Nicolí que acaban de llegar a Chile son una novedad. ¡Ay, qué bonita! Así que tenemos otra gráfica que quería Claudia antes de continuar, dice, consejos para elegir cartera. Es recomendable que la cartera no termine en la parte ancha de tu cuerpo, si no quieres acentuar más. Lo que decías tú, Claudia, si tu busto es grande, no uses carteras al hombro. Los tamaños medianos van bien a todas las figuras y son las más funcionales. Por supuesto, vamos a la segura. Exactamente. Diseño, onda, estilo y además proporciones, lo que vimos el día de hoy con Claudia Arnelo. Quiero agradecerte. ¡Bravísima, Claudia! Gracias a usted. Personal Chopper. Oye, te esperamos la semana que viene con más recomendaciones. Éxito con tu blog, lindas tus carteras. Oye, vamos a continuar. Nos pasamos de un tema importante para nosotros, las carteras, a otro tema. Y es cuando escuchamos esas frases típicas, Anto, de los hombres, pero que son mentiras. Casi siempre son mentiras. Aprende a identificarlas. Se las vamos a mostrar aquí en la siguiente nota. Yo tengo una propuesta. Dejemos todo esto para después. Y después nos acercamos en un plan. Y nos enseñamos a los que puedan hacer. ¿A quién no le han venido con una frase como esta y caemos derretidas a los brazos de nuestra pareja? Si se sintió representada, le cuento que mejor empieza a poner ojo porque ellos tienen unas cuantas frases armadas que a veces usan con nosotras y generalmente son mentiras. Vamos viendo cuáles son para que se acuerde de esta nota cuando las escucha por ahí. Tome esto casi como un servicio de utilidad pública porque pareciera que muchos nacen con un chip incorporado que los hace ser los reyes de la labia. Especialistas en convencernos en su discurso y caer redonditas. Realmente eran salidas que de repente uno decía, no, es que mi amor, estoy acostado oyendo televisión y uno se escapaba a carreter con los amigos. ¿Seguramente escuchó a lo largo de su vida el clásico? No te preocupes, solo somos amigos. ¡Ja! Sóplame este ojo, cabrito. Respondan sinceramente, chicas. ¿Creen ustedes que si ellos se juntan con la nueva compañera de trabajo? 90, 60, 90, tomar café por ahí. ¿O van a almorzar con su ex va a ser para hablar de ustedes y de los felices que son? Por favor, póngalo en duda porque muchos ni siquiera creen en la amistad entre ambos sexos. Eso de ser el amigo de tu ex es imposible. Por lo menos a mí no me ha resultado. Siguiente frase. Tú tranquila, yo te llamo después. Y es que cuando ustedes creen que cayó en sus pies luego de que le dio el WhatsApp, es mejor que lo piense dos veces y antes de quedarse sentadita esperando una respuesta, pues eso a veces nunca sucede. Lo mejor es seguir como si nada y si no te llama, él se lo pierde. Ya vendrá otro quien te valore. Pero probablemente esa frase es mucho más dicha como mentira que como verdad. Se ocupa en todo sentido, para el trabajo la gente dice, lo llamaremos, tenemos su teléfono, hasta los amigos se topan y dicen, oye, junté, bueno, sí, de todas maneras y nunca. No, sí, yo te llamo, yo te llamo. Yo te llamo y al final nunca llaman. Eso sí, eso sí. O sea, pero eso no solamente en términos de hombre, la mujer hace lo mismo, sí, hablemos. Nadie habla, y con los amigos también, oye, hablemos más rato, sí. La siguiente frase es un poco más dura, ya que luego de una linda velada o una noche de pasión juntos, llega el momento de dormir y a Perla se le ocurre decir, Linda, me gustaría quedarme, pero mañana tengo que... Y comienza a inventar algo, desde llevar a la madre al doctor hasta una reunión extraordinaria. Uf, qué terrible dirá usted. Si no es franco desde un principio y no le declara sus verdaderas intenciones, es mejor dejar todo hasta ahí antes de que sea demasiado tarde. No diga que después no lo advertimos. A mí nunca me ha pasado, entonces no podría decir que... Si me pasa... Bueno, esta es primera vez que me preguntan esto, de hecho. El problema de la mujer es la expectativa. Sí. Es ahí donde las mujeres empezamos, cuando esperamos que nos diga, esperamos que me llame, esperamos que... La expectativa te... Te perjudica. La siguiente frase es la falacia por excelencia. Bonita, te juro que es la primera vez que me pasa. Y es que cuando no rinden como quisieran en las artes amatorias, es una vergüenza para ellos. Pero decir que nunca antes les había pasado, mejor ni los cuestione. Eso es otra cosa, pero para qué torturarlo. Dígale la corriente como que le compre al cuento. Esa sí que es mentira. No, nunca había sentido esto. O sea, primera vez que me enamoro. De verdad que lo que yo veo en ti no lo había visto en nadie. Tú me produces algo especial. Yo por ti voy a cambiar. Sabemos que la base de una relación es la confianza. Pero no hay que pedirla, hay que ganársela. Por eso cuando le digan, confía en mí, al menos ponga en duda las frases del galán. No, te juro, si no escuchas el celular. No, mi amor, si yo me estoy en la casa ahora. Oye, si a mí me dicen el trípode. Bueno, porque no sé qué onda, porque si no me llegan los mensajes, ¿qué querés que haga? No. Yo veo reto. Oye, pero si yo te juro que soy soltero. Este es el trípode personal. Ya lo sabe. No le pasen gato por liebre con estas frases. Y sígale la corriente a ese pinocho si le conviene. De lo contrario, vaya con la misma moneda. Ocupe él, voy y vuelvo y desaparezca de su vida. Amiga, no caigan esas garras. Casi todas esas frases son absolutamente falsas. Así que si te las dicen, mándalo a volar. Oye, otro que siempre habla con la verdad, porque acá no nos viene a engañar en absoluto, es nuestro marcial del río quien recibe un aplauso. Sí, no engaña, no engaña. Yo no sé, yo no sé que acabamos de decir pura mentira. Pura mentira. Pero en cambio acá vamos a hablar con la verdad. Oye, a nosotros nos encantan las plantitas, tener un huerto, pero qué difícil es hacerlo y mantenerlo, sobre todo si vivimos en un departamento chico. ¿Nos puedes ayudar? Vamos a tomar té, perdón, mira. Sí guapo. Sí guapo. Ya bueno. No, 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 esto es una cosa que les traje, porque muchas veces nosotros no tenemos espacio, como tú decís, en los departamentos, en las casas, también muchas veces no tenemos más que el espacio como el lugar. Si tenemos perro no podemos tener un huerto. No, claro. Sí, mis perros lo saben. Un perro loquillo. Un perro loquillo. Un perro loquillo. O sea, no hay que empezar a acercarlo, ya las cosas empiezan a poner feo. Y empieza a transpirar, bajar de pez. Ya, en fin, queremos un mini huerto, pero en altura. De acusarlo bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, claro, lo que vamos a hacer ahora es un mini huerto para poder ponerlo dentro de la cocina y que sea decorativo además. Ay, qué lindo. ¿Y que en ese huerto uno puede ocupar los productos para poder cocinar? Para eso es el huerto. Para eso es el huerto. Bueno, yo tengo huerto decorativo. Muy bien. Pero este cumple las dos opciones. Repollo, etcétera. Oye, vamos a revisar los materiales que necesitamos. Tú ven, póngale play. Ahí está. Más setas originales. Tres tacitas de té con platillos, una broca, un taladro, tres plantas a lección y tierra de hoja. Ahora, eso de tres puede ser veinticinco. Claro, a gusto. Y el taladro es importante. Ese es muy grande, ¿eh? El otro día trajiste uno más. Sí, lo que pasa es que esto es un taladro. Ah, eso es un taladro. Lo otro era un desatornillador. Ah, para que vea qué enchufa ahí está bien. Hola, taladro. Hola, taladro. Hola, taladro. También se puede atornillar. Pero la gracia de esto es que... Perfora. Ya, pero no atornille para el otro lado. Démosle bien. Jamás, jamás. Avancemos. Miren, bueno, lo importante es tener una broca adecuada porque nosotros... O sea, hay distintos tipos de broca para distintos tipos de uso. Ya, la broca es esta. Ahí entramos en conflicto ya. O sea, ¿cómo sabemos cuál es la broca adecuada para nuestro taladro y para nuestro material? Bien, porque uno... No, no, mira, yo no soy experto, pero pregunto. Ah, ¿no? Entonces, para algunas cosas no soy perfecto. Ah, bueno. Déjala, sí, déjala. Sí, sí, bueno. La cosa es que usted en la tienda dice que va a perforar cerámica, por ejemplo, y le venden esta. Ok. Ya. Ojalá que el amigo de la tienda sepa porque si no estamos en problemas. Sí, 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 sí. Sobre todo en esas grandes... Sí, son, miren, la... Exactamente. En esas grandes que comienzan por ese y terminan por... O con H y terminan en el... Sí, claro, claro, esas mismas. O alguna gran ferretería, por ejemplo, que empecé con Y. Ok. ¿Ya? Sí, yo le digo. Muy bien, yo le digo. Ok. Entonces uno le dice, señor ferretero, necesito una broca porque voy a perforar cerámica. ¿Él me vende la broca? O directamente quiero perforar una tacita, entonces usted me podría decir cuál broca va a comprar y le van a vender esta. Ok, bien, excelente. Ya, yo... Se las metemos. Aquí tiene una punta diamantada. Sí, señor. Entonces, en el fondo es más fácil hacer. Hagámosle el hoyo a la cosa. Bien. Yo les voy a contar una cosa, un secreto, ¿ya? Pero despacio. Esto, esto toma su tiempo. Ya. Estamos en televisión, tranquilos. Estamos en televisión, tenemos horas, horas. Hasta las 10 de la mañana. Entonces, vamos a partir. Ok. Ah, ándale. Ay. Con tranquilidad. Ay. No, no pasa nada. Donde pone el ojo pone la broca. Así es. Ya. Ya. Saluda a la mujer de Marcial. Mi señora con mis niños. Oye, pero todo lo que hiciste, mira. Sí. Apenas un puntito. Oye, no rasguña nada. Ni rasguña, Marcial. Estás convencionando el gatito. Ah. El gatito chico. Oye, pero si le ponemos mucha fuerza, mucha presión. Sí, no hay que ponerle... No hay que hacerle mucha presión. Hay que ponerle una presión suavecita, pero constante. Oye, tira bien, testito, rico. Sí. Ya. Y finalmente, después de un ratito, queda así. Ah, ya, qué bueno. ¿Dónde está mi cámara? Mira, una presión suavecita, pero constante. Exacto. Y al ratito, se abre el hoyito. No se vio. Mira qué lindo. No se vea. Ahí, mira. Allá, a la uno, a la uno, a la uno. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Muy bien. Excelente. Esto toma un rato, ¿cuánto rato? Sí, puede ser cinco, diez minutitos ahí. Uno puede descansar, tomarse un tecito con otra taza. Sí, con otra taza. Ya. Ahora, la gracia es que las tazas que ustedes usen, en esta casa, uno siempre hay una taza que se te van rompiendo. La gracia es que ocupemos el plato también. Ok. ¿Por qué se preguntaron ustedes? ¿Por qué? Para que el agua quede ahí. Excelente. Esta mujer sí sabe. Ella sabe. Ella sabe. Ha tenido muertos, huertos, miles. Miles, miles. Señora huerto. El problema es que se me... Mrs. Huerto. He estado toda mi vida, la señora va a hacer un huerto que dure, pero se me mueren. ¿Por qué? Creo que le pongo mal la tierra o la riego demasiado. Es que todo le hablan lo suficiente. Mira que les hablo. La telepatía... La tengo harta. Yo creo que se mueren porque ya me odian de tanto que les hablo. Oye... No, la telepatía es un poco importante con las plantas. Este, gracias a Dios, no tiene hoyo. Porque es varón. Porque es... Claro. Este es el machito y la hembrita. ¿Qué hacemos ahora, querido...? ¿Cómo fue? Marcial, mi nombre. No sé si... Marcial, una amiga. Antonella, hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué hacemos ahora? Está bien, está la tele. Entierrémonos. Entierrémonos. Entonces, vamos a sacar la tierrita con las manitas. ¿Limpias? Ustedes saben que se dicen manitas, no manitos. A ver. Estoy tratando de una clase. Oye, que anda lúdico hoy día, Marcial. No ha dormido nada. Sacamos los palitos. O los palitos. Entonces, vamos poniendo un poquito de presión, porque si no esto va a ser... ¿Este es un anillo de matrimonio? Este es un anillo de matrimonio. Cuidado que se te va a caer, ¿eh? No, 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 tranquilo. Qué raro. No se mueve con nada. Es como femenino, pero bonito. Pues, bueno. No, no, sigue, perdón. Un poco femenino, sí, dígámoslo. A ver, ¿habían visto algo igual? No. Oye, cambiemos. A ver, pero sí. En Madonna sí, pero no en ti. No, no. Yo también quiero casarme. A ver, toma, ponte el mío. No me va a caer. Mira que es medio ligante. Oye, mira que es linda. Perdón, nos desconcentramos por la parte de los anillos. Un minuto de distracción. Ustedes saben que somos dispersas. Sí. Ay, bueno. Ya. Es parte de nuestro ejercicio. Tierra. Ya. Ponemos la tierra. Tierra de hojas. Tierra de hojas. Para esto hay que tener las manos muy sucias. Claro. Ahora, la gracia es que esto no quede tan sucio, para que después lo podamos mostrar. ¿Esta tierra la mojamos o la dejamos aquí? La mojamos un poquitito. ¿Quieres agua? ¿Estamos ojita? Acá, mira. Este es el refresco de anillo. Muy bien, después. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Voy a echarle nomás. Yo le digo. Por ahí. Eso es para que en el fondo, para que se compacte un poquito. Para que se compacte. Y ahora la plantita. Y ahora vamos a elegir. ¿Cuál de las tres quieres? Esta. Esta, esta, la grande. Romero. La grande. ¿Este romero? Sí. Esa es la única que se me da. ¿Verdad? Sí. Romero. Romero y hay otra más que también. Pero la albahaca, ponte tú, nunca prende. Oye, pero y la pusiste ahí bien encimita. No lo metiste al fondo. Sí, la metí bien en el fondo. Bueno, ahora en invierno, se la con los hijos, se la meten en la casa calentito. Mira qué lindo. ¿Quiere meter la manita a la tierra? No, gracias. No, ok. Y esto usted lo puede tener, no. Lo puede tener ahí como bonito. Como en la mesa de decoración. Bonito. Como al lado de la juguera. Mire, yo lo hice, yo lo hice y puse una repisita frente al lavaplato. Ajá. Y tengo ahí mi huertita. Y ocupáis las cosas porque es un huerto. Puedo ocupar. Claro. Y usted agarra. No, una planta decorativa. No, claro que no. O sea, también es decorativa. Sí, claro, también. Una ramita y se lo pone ahí al pollito. En general es bueno usar de repente guantes. Digo, no tenéis guantes. Sí, mira, yo tengo guantes y tengo unas pecheras y todo, pero aquí como me gustan la onda así. Más relajante. Como guayo. Gua, 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 gua. O qué importa que te enseñe. Claro, somos machos. La otra vez vi un huerto. Pero no mucho. Un huerto en una... Porque tengo un amigo de diamante. Claro. Vi un huerto en una tetera. Ay, no, caché la talla. No, 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 estamos reforzando tu talla, la abuela. Van dejando, van dejando. No, una tetera antigua abierta con adentro pequeñas mentas. Bueno, es básicamente el mismo concepto. Nosotros podríamos hacerlo en esto también. Sí, claro. Lo podríamos transformar de machito a niñita. Le hacemos la perforación abajo y podemos hacer el huerto aquí. Perfecto. La hembrita tiene el hoyito. Esto es menta, ¿cierto? Si yo no me equivoco. Sí, menta, sí. Esa es menta. Es menta menta. Oh, hierbabuena que le dicen también. ¿Cómo lo cacháis que es menta esa? No, se cachó. Es que te estaba tratando de... Y con raíz y todo, ¿eh? Con raíz y todo. Oye, y la casita, ok, puede que la casita se le quede chica, pero como crecen poquitito... Crecen poquitito y si empiezan a crecer, tú las cambias. ¿Qué cambias de casita? Cambias de casita y después pones unas nuevas y... Mira, qué lindo. Para que no vaya perdiendo como el... Claro, y usted revise todas las casitas que uno ya no tiene, no tienen sentido en tu vida. Sí, revise en internet porque cada... Estás sin sentido, me gusta. Cada plantita tiene una forma de riego distinta. No todas necesitan la misma agua. Entonces, claro, acá estamos enseñando cómo armar el huertito, pero usted en internet averigüe cuánto de agua le pone a cada tipo de planta. Ahora las hierbas, por lo general, no necesitan demasiada agua. Sí, por eso. ¿Ya? Por eso el hoyito tiene que ser... Y a Daniel le echa mucha agua. A lo mejor le echa mucha agua. Además de marearlas tanto, le echa mucha agua. Es probable, pero las tengo confundidas. Vuelta yo. Las tiene sopeadas. ¿Y hacemos la última o no? Y hacemos... No, pero es que esto se repite, básicamente. Con diferentes plantas. Lo importante era aprender a hacer el hoyito, los materiales que necesitamos, y como siempre te queremos agradecer, Marcial del Río, el día de hoy. Marcial del Río. Vamos a enseñarnos a hacer unos mini huertitos decorativos, bonitos, elegantes, delicados para nuestra cocina. Uno lo voy a dar hasta la mesa, incluso. Exactamente. Tiene una agüita de la menta y lleva la tacita con la mentita. Lleva la tacita con la menta, la mesa, que cosa también. Seguramente la esposa de Marcial del Río le gusta la menta y está enamorada de todas las cosas que por primera vez vio en él, que admiró en él. Pero todo eso que amó en ti, seguramente algún día va a odiar. Lo que amamos, que hoy odiamos a nuestra pareja en la siguiente nota. Como diría Arjona. Casi todos hemos pasado por la etapa en que nos gustan la mayoría de las cosas de nuestra pareja, porque de seguro nos encontramos en la etapa del enamoramiento. Estamos cegados por ese estado emocional que nos llena de alegría al tener a la persona amada, la que dejamos en un pedestal y que simplemente idolatramos. Pero, ¿qué ocurre cuando todo eso que nos gustaba, con el tiempo terminamos odiando? Hay cosas que encantan al principio, pero después cuando ya en el fondo las vas viendo como más cotidiano, a lo mejor ya no te llaman tanto la atención y pueden, claro, modificarse. Que es una gran verdad, una de las grandes verdades de la humanidad. Efectivamente, las mismas cosas que a veces nos resultan tan exquisitas, finalmente nos pueden resultar horribles. A veces la pareja cuando no le gusta algo y te muestra, no, no, no quiero eso. Eso, no, jamás, y después sin querer queriendo la vida o el destino, te hace que esas cosas que decía que no la hace, ahí uno empieza a cortar ya de raíz las cosas. Díganme si no, que cuando sentimos maripositas en el estómago, admiramos a la otra persona, la idealizamos, solo le atribuimos cualidades positivas, tratamos de agradarla y tenemos ansiedad por estar junto a ella. He amado que una persona no llegue tan justo a tiempo, digamos, a buscarme, porque yo a veces solía atrasarme un poco. Y después odié que tuve un hombre que se tardaba una hora en llegar, en pasar a buscarme en mi casa, entonces ya eran los extremos creo que odio. ¿Viste cuando el tipo se tira como al primer peo y uno dice, ay, qué bueno que se relajó y después ya la cuestión es un viaje de ida? Y tú decís como que es grotesco, como que se empieza a tomar esas libertades propias de la intimidad y de repente uno quisiera que estuviera un poco más reprimido. Pues bien, pero ¿por qué nos matan la ilusión? Y es que las cosas que al principio amábamos y nos encantaban, después las terminamos odiando. Yo tenía una pareja que me gustaba, que nunca tenía ningún problema, siempre él todo positivo, 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 y después me empecé a dar cuenta que no era que era positivo, sino que no contaba lo que le molestaba. Entonces eso después se fue acumulando con el tiempo. Entonces todos esos detalles que él no me decía que le molestaban en un momento, lo todo y me dijo todo junto y se terminó la relación por eso. Raro, ¿verdad? Acá algunos ejemplos de las cosas que antes amábamos y ahora odiamos. Número uno. Que si hiciera lo interesante, que no nos llamara muy seguido y que no nos diera mucha importancia, cuando ya estamos en una relación, eso nos carga. Cuando uno empieza una relación, evidentemente uno está enamorado y todo le gusta de la otra persona. Le gusta el perfume que utiliza, le gusta que se ha pegado a la familia, le gusta que, no sé, vaya a los mismos lugares o comer esas mismas cosas que siempre le han encantado y después como que ya te empieza a aburrir exactamente lo mismo. Número dos. Que tenga vida social con sus amigos. Que elija hacer otras cosas antes que estar con nosotros. Eso es simplemente agotador. Es súper bueno tener amistades y que las relaciones tengan espacio y aire. No creo en esas relaciones tan... Ahora, es bien natural que cuando uno parte en una relación siempre quiere estar todo el día junto, está en una especie como de estado de enamoramiento tal que es muy agradable. Número tres. Que sea pegado a su familia y preocupado por su madre. Después terminamos encontrándolo mamón y tenemos metida a nuestra suegra día y noche en la casa. Tú ves como muy cariñoso con la mamá, muy amoroso con la familia. Te encanta que sea tan familiero, tan cariñoso, tan preocupado. Pero después, te das cuenta que la suegra pasa contigo todo el día. Igual cuando las familias están o se meten mucho, yo creo que ya ahí causa problemas la relación y ya uno empieza como, tampoco ya, pero mejor no vayamos, vamos a otro lado, mejor no, es que vayamos para el mismo lugar. Y ahí empiezan los problemas. Lo que pasa es que ya cuando se ponen más mamones o dependen mucho de la familia y todo eso es como que a veces se torna un poco tedioso porque si estás con uno, como que hay que saberse parar y los almuerzos familiares y todas esas cosas, sí, feliz, feliz. Número cuatro, que esa persona sea seductora y atractiva. En un momento representaron un orgullo por haberlas conquistado, pero que más adelante significan un calvario porque seguramente no podrán evitar tener sus aventurillas por ahí. ¿Quién te llamó? Apuesto que te gustó mi amiga. Es muy claro que de repente a uno le gustan los hombres cuando uno es más pequeña, como muy seductores, con mucho dominio propio, muy coquetos, que le encantan a todas las mujeres, pero después odia que sean así, porque quiere que sea solamente así para ti, no para todo el mundo. Me pasó, por ejemplo, con un chico que trabajaba en un banco, súper low perfil, nos conocimos arriba de un escenario que hizo un concurso, después nos quedamos carreteando, empezamos a pololear y después finalmente eso que le encantaba y que me decía me encanta que todos te miren si yo voy de la mano con vos y todo, no, después no le gustó más, no se lo aguantó y me pidió que deje el trabajo. No lo dejé y se terminó la relación por eso, así que del amor al odio. Pero ¿por qué con el tiempo cambian tanto las cosas y se vuelven tan monótonas o desagradables? Por ejemplo, se haga el día de ti o el muy extra sociable, que eso te encantó en algún principio, pero después ya cuando llegue a una reunión social y el tipo se hace el lindo con las minas, puede que ahí te cargue. Al parecer a casi todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Será porque somos muy complicados? ¿O porque en vez de enamorarnos de una persona real, lo hacemos de un ideal, que tiene defectos, comete errores y que no tiene el comportamiento que esperamos y quisiéramos que tuviese? Lo que uno odiaba ahora, lo que uno amaba uno lo odia. Somos tan inconformes. A ellos les pasa lo mismo en tocas. Bueno, en fin, el punto es que la vida es así y tenemos un consejo para usted a propósito de la belleza. Olvídate de todo lo pasado porque hoy Clínica Estética Médica ha lanzado un poderoso tratamiento rejuvenecedor, Células Madre Premium. Así es, mi querida. Clínica Estética Médica a través de la terapia de Células Madre devuelve la juventud a tu rostro, también a tu cuello, tus manos y ayuda a mantener la caída del cabello. Es un procedimiento ambulatorio, Janine, mínimamente invasivo con resultados súper naturales. Ya lo sabes tú también, rejuvenece con terapia de Células Madre Premium en Clínica Estética Médica. Recuerda que estamos en Santiago, en Viña del Mar, en Iquique, en Antofagasta, en Copiapó también y partimos en Concepción. Si quieres más información ingresa a www.emedica.cl o llamas al call center 600-300-1800. Recuerda, Estética en manos médicas. Muy bien, hoy aprovechamos de donde están las sucursales de Clínica Estética, es donde está, por supuesto, ocurriendo esta catástrofe natural. Mandamos salud a Copiapó, a Antofagasta, a Iquique, a la región de Tarapacá, Atacama, por supuesto, a todo el norte. Ok. Oye, vamos a revisar un contacto que tenemos con nuestra periodista de Hora 7, María José Durán, quien se encuentra en las instalaciones de la ONEMI con el último informe, el último reporte de lo que está sucediendo en el norte del país. María José, buenos días, bienvenida. Te escuchamos. Buenos días, estamos desde la ONEMI esperando el reporte del secretario del Interior, Mahmoud Alewi, que se está retrasando. Llevamos esperando desde las 7 y media, 8 menos cuarto, que estaba previsto que nos diera la última actualización sobre la situación de lluvias en el norte del país. Por ahora tenemos la última actualización, que fue sobre las 4 de la mañana, alerta roja en Taltal, por precipitaciones y riesgo de aluviones. Sabemos que hay 22 desaparecidos, se hablaba de 24 durante la noche, pero dos de ellos, que al parecer eran carabineros, se pusieron en contacto con las autoridades y ya dejaron de contar en esta lista. Las autoridades han confirmado tres muertes en este episodio de lluvias y aquí vamos a estar muy pendientes de lo que pasó. Vamos a informar en el momento en el que Alewi venga a informarnos de todas las novedades sobre esta catástrofe que está ocurriendo en el norte de nuestro país. Muchísimas gracias, María José, por el contacto. Nosotros vamos a continuar aquí en Mujeres primero hasta las 10 de la mañana, luego mañanero. Vamos a tener, por supuesto, programación continua y siempre enlazados con nuestros amigos de Hora 7 para que nos mantengan al tanto de esta tremenda tragedia. Declaro estado de excepción, declarado en el norte, también toque de queda, así que nuestro hashtag FuerzaNorteMP para servir de enlace, para servir de puente entre usted y sus familiares o sus amigos. Recuerde, estamos con ustedes. Exactamente, cierre de aeropuertos, cortes de luz, problemas con las comunicaciones y la suspensión de clases también en el norte de nuestro país. Vamos a continuar con el programa el día de hoy y se registran 170 parejas que empiezan los trámites de divorcio en nuestro país. Esto lo destaca separados en chile.cl. Pero lo más importante es lo que pasa después cuando nos separamos. Cuando nos separamos realmente conocemos a nuestra expareja. La pensión de alimentos como tema fundamental lo vamos a tocar con Alejandra Mercado. Tenemos una nota a continuación para que usted lo revise. Cuando una pareja se separa siempre hay perjudicados, pero a veces lo que más sufren son los niños. Es que nos faltan los papitos corazón que al terminar se olvidan del cuidado de los hijos. Los problemas por pensión alimenticia son más comunes de lo que creemos. Según un informe de la policía de investigación, el año 2013 hubo 22.409 aprensiones por esta razón, convirtiéndose en la primera causa de detención en el país. Los que en su mayoría son hombres, ya que el 70% de las demandas por pensión de alimentos son realizadas por mujeres. En nuestra farándula también hay casos como estos. Uno de los más recientes es el de Oscar Garcés. El ex chico reality estaría con arraigo nacional ya que enfrentaría una demanda judicial por su hijo de 13 años y la cifra superaría los 12 millones de pesos, según informó el programa Intruso. Me parece lamentable. Yo tengo la esperanza de que esto pueda cambiar en algún minuto y que los hombres tomen conciencia y que sean responsables. No solo me parece mal que no se encarguen de las pensiones, sino que encuentro también casi peor, te diría yo, cuando un papá no se hace cargo de sus hijos, en el fondo. Hay papás que piensan que los niños se alimentan de buenas intenciones. Yo lo lamento profundamente. Pero él no es el único, porque Isidora Contreras, la ex de Ronnie Dance, lo acusó de no cumplir con la pensión de su hijo. El bailarín tenía que pagar 90 mil pesos mensuales y luego de tres meses de supuesto incumplimiento, la ex decidió llegar hasta tribunales. Esto fue lo que dijo el programa Intrusos. A ver chicos, esto es súper complicado para mí. Ya hay un bebé por medio, ya está todo en tribunales. Ellos van a decir qué va a pasar acá, el que decide no soy ni yo ni la otra parte. El año pasado supimos que había una orden de arresto para Vasco Mulián, ya que debía más de 23 millones de pesos a la madre de sus dos hijas. Un candidato no pagó, por lo que fue sentenciado a reclusión nocturna. Esto fue lo que dijo en uno de nuestros desayunos. En la cárcel, entre comillas, que es Blascaña, que es una cárcel bastante privilegiada, que yo no pedí ninguna. Me ofrecieron muchas garantías para no estar con las personas normales que han dejado de pagar pensión alimenticia. Como ve, esto es más común de lo que pensamos. Por lo que si usted o alguna conocida está pasando por esto, presta atención, porque hoy trataremos de responder todas las dudas sobre este tema. Estamos de regreso. Exactamente, Janine, tú que tienes buena vista. Alameda con las rejas, mi querida. Oye, ya se calmó la lluvia. Igual las calles están bien, bien mojadas, pero el taco fluido. Nuestra amiga Jocelyn Carvajal, oye, tu hermana, en nuestra cuenta de Twitter, Raba Mujeres en la Red, dice, buenos días, gracias a Dios. Estoy aquí distrayéndome con ustedes. Saludos a mi familia en Ovalle y estamos bien los 33 en Antofagasta, dice ella. Bueno, un saludo a toda la gente de Antofagasta. Seguimos, seguimos pendientes y seguimos en contacto. Y recuerda nuestro hashtag, FuerzaNorteMP, para servir de puente y de enlace. También queremos hacer un enlace entre nuestra abogada y cabecera y todas esas madres que están en casa y que necesitan la pensión. Bueno, lo que estábamos hablando, según cifras, separados en Chile.cl, a diario 170 personas se separan, empiezan los trámites de divorcio en el fondo. Y por eso estamos muy preocupados porque estábamos conversando fuera de cámara que es realmente súper machista la ley, porque nosotros no estamos en contra los hombres. Estamos a favor de la justicia y de la igualdad entre las parejas. ¿Qué pasa? En el caso tenemos aquí una pregunta del señor Carvajal, que nos hacía un señor camarógrafo para partir inmediatamente rompiendo, digamos, los mitos, porque él estaba preocupado. ¿Puede hacer la pregunta directamente a usted, querido señor Carvajal? Porque él estaba en comerciales absolutamente deschavetado y con muchas ganas de comentar. Un saludo a la ex-mujer también, que lo debe estar mirando en este momento. Él tiene una pregunta para ti, querida Alejandra. Abogada, mi pregunta es la siguiente. Ahí está, ahí está. ¿Hasta qué edad uno tiene que pagar la pensión de alimentos de los niños, en este caso, una vez terminada la escolaridad, y si no estudia? Y la segunda pregunta, retando que tengo esta oportunidad. Y gracias. La segunda pregunta. La segunda te la cobramos. Si al trabajador lo despiden, ¿esa indemnización corre también como parte del proceso de la pensión de alimentos, en caso de que estén judicializados los descuentos por planilla? Muchas gracias. Mucho, eso según estaba complicado. Oye, no, pero, ¿hasta qué punto no puede, el hombre puede sostener todavía, digamos, la pensión? ¿Hasta qué edad? Ya, primero desmitifiquemos, no es el hombre, necesariamente, el 90%, quizás más, efectivamente es el hombre el que paga la pensión. Pero cuando una familia está separada, el que paga la pensión es el hombre o la mujer, depende de quién se queda con los hijos. Si el hombre se queda con los hijos, es la mujer la que tiene que pagar la pensión. Perfecto. Si es la mujer la que se queda con los hijos, es el hombre el que tiene que pagar la pensión. Así que no es necesariamente el hombre. Y la pregunta de Carvajal. Bueno, ¿a qué edad tiene que mantenerlo? La ley dice que se tiene, debe de pensión al 21, los hijos, hasta los 21 años, estén o no estén estudiando. Y esto es bien loco, porque cuando se modificó la mayoría de edad, que era a los 21 y después se redujo a los 18, esta ley en específico no se modificó y por lo tanto se mantiene hasta los 21. Este es como el dato anecdótico de... Ya, ¿y cuándo es hasta los 28 años la... Ya, los 28 años, o sea, más allá de los 21, si es que el hijo se encuentra estudiando con un tope de 28 años. O sea, que si el hijo no quiere trabajar, sino que estudia, ya saca una primera carrera y después quiere hacer un magíster y después quiere hacer un curso y sigue estudiando, ¿hasta los 28 años hay que darle pensión alimenticia? Hasta los 28 años establece la ley, pero la jurisprudencia, que es los fallos que han tenido los tribunales en forma reiterada, es que es la primera carrera. O sea, si yo estudié Derecho y después dije, ¿sabes qué? No, quiero ser diseñadora y después en realidad quiero ser publicista. Entonces, eso no lo va a aceptar la ley. Ajá. Porque estudié dos años y una carrera y me cambio porque no me gustó. Y estuve un año y otra carrera y me cambio. No, es. Hasta la primera carrera obtenida, o sea, el título obtenido. O sea, si yo me estudié, por ejemplo, Derecho dos años, después estudié Cinematografía uno y ahí efectivamente mi papá va a estar obligado hasta que yo termine la primera carrera o hasta que tú me lo metí. Tengo que tener mi título en la mano. Una vez que yo tenga mi título en la mano, ya el padre o la madre dicen, bueno, cumplí, pedí la educación y ya no tengo... ¿Cómo se acredita eso? ¿Cómo acredita, por ejemplo, el caso de Carvajal o otra persona que no tenga tan buenas relaciones con su ex y no pueda realmente saber que eso está ocurriendo? Sí, lamentablemente a través de un juicio. Hemos peleado harto para que el cese de la pensión sea de forma inmediata y una vez que uno acredite o que cumple 28 años que tiene la primera carrera. Pero lamentablemente Carvajal va a tener que ir a un juicio cuando su hija termine de estudiar para pedir el cese de la pensión acreditando que ella ya obtuvo el título o dejó de estudiar o cumplió los 28 años y por lo tanto ya no es titular de pensión alimenticia. Oye, la segunda pregunta Carvajal era con respecto a si al empleador lo despiden. ¿Esa indemnización también forma parte de la pensión alimenticia? Muy buena la pregunta. Si de esa indemnización también corre la pensión. Excelente pregunta Carvajal. Excelente pregunta Carvajal. Porque efectivamente la ley establece dos posibilidades de pago para las personas que están trabajando en forma dependiente. Que es una, depositar una cuenta o por una retención del empleador del sueldo. O sea, por ejemplo, si yo tengo que pagar 100 mil pesos, el empleador me retiene esos 100 mil pesos. Si el empleador lo despiden, perdón, al trabajador lo despiden, el empleador tiene la obligación de retener el porcentaje correspondiente a la pensión alimenticia según los años de servicio. O sea, si trabajé 5 años y los 100 mil pesos retiene 500 mil pesos. Y el empleador está obligado a depositar eso en el banco, o sea, perdón, en el tribunal o entregárselo a la madre para cumplir con los meses. Es decir, el hombre o el padre en este caso no tiene derecho a recibir su indemnización completa y ver él cómo distribuye sus lucas. Porque de repente él de ahí va a hacer otra pega, prefiere invertir esa plata en algo para sacar más lucas e ir mensualmente depositando la pensión. Solo si la pensión se paga por retención, el empleador está obligado a retener el mismo porcentaje de la pensión respecto de la indemnización por el despido. Y no hay forma de llevar eso a un tribunal y... Pensamos que puede ser injusto efectivamente para el papá o el que quiera hacer un negocio o algo, pero también la ley protege al niño, que efectivamente durante el tiempo que el padre esté sin trabajar, el niño tenga lo necesario para la subsistencia. En definitiva, toda la legislación en materia de familia busca proteger al niño. Los padres, los adultos serán grandes. Yo soy padre y he sido responsable toda mi vida y me pasa eso, me enojo un poco. Bueno, todos se enojan, por eso terminan todo en tribunales, pero la verdad es que pensemos en que eso lo que busca no es perjudicar al padre, sino que es efectivamente asegurarle al hijo unos meses de subsistencia hasta que el padre vuelva en contra el tema. Querida Alejandra Mercado, tenemos una pregunta de la calle. La gente se manifiesta desde allá para que usted le conteste sus inquietudes. Activamos nuestro Twitter, arroba MujeresLaRed con el hashtag FuerzaNorteMT. Para que le pregunte. Hola, mi nombre es Francesca y mi pregunta es, si un papá no ha pagado la pensión alimenticia, ¿me puedo negar a darle permiso a mi hijo para verlo? El clásico, la moneda de cambio. Este es el clásico, moneda de cambio. Y la verdad es muy común, pero no es lo que corresponde, porque el papá no está pagando la pensión alimenticia para ver al hijo. El papá está pagando la pensión alimenticia porque es su obligación ayudar en la manutención de ese hijo. Pero el hijo tiene derecho a tener todo el contacto con el padre que sea lo más beneficioso para él. Hoy en día, la legislación es una coparentalidad. Ya no es la mamá de ingratición, la mamá de sí. La coparentalidad es que ambos padres están muy presentes en la vida del hijo. Por lo tanto, aun cuando no se pague la pensión alimenticia, los hijos tienen derecho a ver al papá. La pensión alimenticia se puede pagar por distintas razones. A lo mejor porque quedó sin trabajo, porque se atrasó un poco, pero el hijo no tiene que pagar esa consecuencia. Ok. Bueno, en otras palabras, las madres tampoco tienen derecho a prohibirle a sus hijos que vean a sus padres. No, hay más que eso sin pensión. No podemos mezclar peras con manzanas, plata con afecto. No se está vendiendo la visita. Eso es siempre claro. Quiero decirles algo. Llegó nuestro invitado el día de hoy. Es un tema que le convoca, que le afecta y que tiene mucho que decir. El cantante nacional, cantautor, Álvaro Vélez, nos acompaña el día de hoy. ¡Bienvenido! ¡Mirecito! ¡Permiso! No me estoy cruzando con ninguna cara. ¡No! ¡Por favor! ¡Pero qué pasa! ¿Dónde va? Álvaro Vélez, un hombre por supuesto separado, divorciado. Estoy... En proceso. En proceso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto. ¿Y con niños? ¿Cuántos niños? Tengo dos hijos. Tengo una hija de 14 años y un niño de 10 años. Pero la verdad es que yo tengo que decir que tengo una buena experiencia en ese sentido. O sea, yo creo... Ayer conversaba con un periodista acá del programa. ¿Quién será? Quizás todo depende como... Primero, ¿cómo termina el matrimonio? Sí, claro. ¿Entonces cómo termina el matrimonio? Terminó... Fue muerte natural. Fue muerte natural. Ok. Pacíficamente. Hoy día tenemos una muy buena relación. Y lo que... Tomo lo que decía la abogada. Sí, abogada. Licenciada. Tomo lo que decía la licenciada. La doctora Mercado. La licenciada Mercado. Que finalmente uno cuando va a los tribunales de alguna manera es para ordenar las cosas. A veces la gente se siente atacada y no tiene miedo a los tribunales. ¿Se demandaron por pensión alimenticia o lo pudieron arreglar de forma...? No, nosotros nos vamos a ponerlos de acuerdo. Y a mí un abogado me dio un... A todos mis amigos le digo lo mismo. Me dio un consejo maravilloso. Me dijo... Pregúntale a ella, pídele a ella que haga una lista de todas las cosas que ella siente que necesita. Eso va a dar un resultado económico, lógicamente. Y si tú puedes hacerlo, accedes. El problema es cuando no puedes hacerlo. Mira, hay dos problemas. Cuando no puedes, pero también puede haber otro problema. Que es cuando esa lista no está ajustada a la realidad. Y está inflada. Y está inflada. Entonces ahí comienzan los problemas y uno tiene que... Por eso decía, uno tiene que actuar de buena especie. Sí. Porque finalmente los únicos beneficiados con una relación post-matrimonio... con una buena relación post-matrimonio son los siglos. Es interesante lo que dice Álvaro con respecto a... ¿Cómo uno sabe fijar exactamente los montos? ¿Cómo uno no puede inflar? Porque finalmente la vida del hijo, que es cuando están separados los padres, tiene que ser equivalente a la vida cuando los padres están juntos. A ver, las pensiones alimenticias son una cuestión bastante matemática. Ya primero, cuando uno está junto, sabe más o menos cuánto es lo que gasta. Y cuando se separan, los gastos no deberían aumentarse tanto respecto de los hijos. Entonces es una ecuación entre lo que gana la madre, lo que gana el padre y las necesidades de los niños. Y los padres aportan en porcentaje respecto de su ingreso. O sea, no es que aporten 50 y 50, sino que si uno gana más, aporta más que el otro que gana menos. Y se ajusta a... Ahora, definitivamente, y aunque todo el mundo dice que se tienen que mantener la vida de los niños, etc., las separaciones empobrecen. Sí, divide y empobrecen. Exacto. O sea, antes tenían que mantener con un mismo patrimonio una casa y ahora definitivamente hay que mantener dos. Por lo tanto, definitivamente, aunque uno no quiera, hay ciertos gastos en los que se tiene que ajustar y hay cosas en los que el papá tiene que... Claro, el asunto es, hay que ajustar también los gastos de los niños. Es decir, si el niño tenía clases extra de algo, si jugaba tal deporte, los martes en la tarde, ese tipo de cosas que se refiere a los niños y a su vida. Hay que ajustarlos también. Mira, lo que pasa es que si se quiere o no se quiere, se va a tener que ajustar. Pero pensemos también que para los niños el quiebre matrimonial ya es tan duro que además hacerles cambios respecto de su actividad diaria, su rutina diaria, su vida nefasta. Ah, le vamos a revisar un Twitter. Nuestras amigas preguntan, comentan y dice, lo sí. Ahí está, Jocelyn Sida. Oye, ¿cómo se calcula la pensión de alimentos? Pregunta ella. Si la persona gana sueldo, el sueldo mínimo y hay más hijos. A ver, la ley establece un mínimo de pensión alimenticia, que es un 40% de un ingreso mínimo remuneracional, que hoy en día está en 225 mil pesos para un hijo. Y un 30 cuando hay más de un hijo. Por lo tanto, la ley estableció ya el mínimo que un papá o una mamá que gane el sueldo mínimo puede dar, que es por un hijo un 40% y por dos o más un 30% de un ingreso mínimo remuneracional. 30% para cada hijo. No, en total. 30% para los dos hijos. Ahora, normal, y el tope legal para el que gana el sueldo mínimo o el que gana muchas lucas es el 50% de sus ingresos. Por un hijo o por cinco o diez. Ah, el tope es 50. El tope es el 50% del ingreso. Por lo tanto, aun cuando las necesidades de la familia sean superiores a el 50% de lo que gana el padre, tenemos el tope legal y ahí ya necesariamente va a haber una reducción. ¿Ese 50% se divide entre cinco, dos o un hijo? Cinco, uno, dos o un hijo de una, dos o tres mujeres o las que haya. Ese en el fondo es el 50% para todos los hijos. Tenemos preguntas de la calle, querida Alejandra. Atención, Álvaro, tú también puedes contestar si tienes alguna experiencia. Ahí está. Hola, mi nombre es Juana Riquelme. A mi ex marido le subieron el sueldo. ¿Debería subir el monto de la pensión? Doña Juanita, a ver, no necesariamente, siempre las pensiones se pueden modificar en el tiempo. O sea, no es que yo fijé 100 mil pesos y eso va a quedar para siempre. Va a variar. De acuerdo, si el niño tiene más necesidades, si los papás ganan más, si el aumento del sueldo es tan determinante como para efectivamente pagar una pensión mayor, o por el contrario también, si yo pierdo el trabajo o gano menos o los niños van creciendo, etc., se modifican el tiempo de acuerdo a las circunstancias que vayan cambiando. Pero siempre tiene que acreditarse un cambio en las circunstancias. Puede ser efectivamente, doña Juanita, que sea el aumento del sueldo del padre de su hijo. Pero, mira, si, Álex, si finalmente esta pareja está separada, la señora Juanita no sabe, o sea, ella se enteró que su ex marido, que le daba un monto de pensión, ponte tú el 50% de su sueldo, que es lo que establece como tope la ley. Y ella se entera, de alguna forma, que él viajó, ponte tú, o que él cambió de auto, o que él mejoró su situación económica, pero no están juntos. Ella no tiene cómo demostrar que él ha tenido un incremento en su sueldo o en sus ingresos. ¿A quién se dirige? ¿Va donde el juez para decir, oye, investiguen, porque este está ganando más y yo necesito más lujas para los niños? Ahora, las modificaciones pueden ser de común acuerdo, o si tú no tienes la relación, como dices tú, en el caso de, por ejemplo, la señora Juanita, necesariamente tienes que ir a un tribunal. Y aquí lo que va a pasar es que se van a pedir pruebas. ¿Al tribunal de familia? Al tribunal de familia, del lugar donde uno viva. Entonces, van a pedir pruebas. ¿Cuáles pueden ser estas pruebas? Informes sociales, que es una persona, un asistente social, que va a tu casa, que va a la casa de él, que ve cómo vive, que pide boletas, que pide liquidaciones de sueldo. Pueden ser oficios al empleador para decirme, señor, este señor está trabajándose cuánto tiempo acá, cuánto gana, tiene bonos, tiene premios, tiene asignaciones. Muchas veces los empleadores dan bonos por escolaridad, es decir, compra para útiles escolares. Entonces, uno puede preguntar al empleador vía tribunal si eso es posible. Pero a lo que va tu pregunta, dirigida, es que en este caso la mujer no tiene que hacer nada, no tiene que entrar en el conflicto. Ella va, dice que esta persona... No, ella va al tribunal, te marca... ¿Y el tribunal es el que se encarga y pide todas estas carteles presentes? El tribunal es un ente que va a decidir con lo que la señora Juanita le proponga que investigue. O sea, la señora Juanita va donde su ex y le toma una foto al auto nuevo, y va donde el tribunal y le dice, ¿sabes qué? Cambió de auto. ¿De dónde sacó esta plata si no me quiere aumentar la pensión? Claro, pero eso, por favor, es súper importante. No esperen que el tribunal haga la pega por ustedes. Ustedes tienen que ir al tribunal y decir, señora, señor juez, parece que mi marido está trabajando porque se compró un auto. Estas son las pruebas, claro. Entonces, por favor, además, oficiemos al registro de vehículos motorizados para que me diga si efectivamente se compró el auto. Y además, señora, el tribunal, por favor, parece que está trabajando, entonces mandemos un oficio. O sea, si la pre-investigación la tiene que hacer la señora Juanita. La señora Juanita no le pide la información al tribunal, el tribunal no va a hacer nada para ella. Claro, tiene que llevar las pruebas. Seguimos con las preguntas de la calle. Activamos nuestro Twitter, arroba Mujeres la Red. Hola, mi nombre es Alexandra y mi pregunta es, ¿Mi expareja quiere llegar a un acuerdo de palabras sobre la pensión alimenticia? ¿Es más conveniente hacerlo por tribunal? Sí, jovencita. ¿Estará casada realmente? Habría que preguntarle a su expareja. Si tenía autorización para tener parejas. Sí, de 12 años su expareja. Bueno, la verdad es que los acuerdos, así como Álvaro, que llegar a un acuerdo es siempre mejor que llegar a un juicio. Pero si no se presenta en el tribunal y el tribunal no aprueba ese acuerdo, señora, no va a tener ningún valor. Y por mucho que usted tenga muy buena voluntad y él tenga muy buena voluntad, las cosas que no quedan selladas se las lleva el viento. Por lo tanto, vaya a una notaría, escriba con el marido lo que van a acordar y vayan al tribunal y lo presentan. El tribunal va a tener por aprobado ese acuerdo y usted va a poder exigir su cumplimiento en caso que, por alguna razón, el padre de sus hijos o la madre de sus hijos no cumpla con ello. Oye, ¿qué pasa si en la separación el marido está financieramente quebrado o quedó cesado, o quedó casi endeudado? Vaya usted a saber, problema económico heavy. ¿Qué pasa con el... ¿Cómo se asegura esta madre que sus hijos van a tener la pensión? ¿Quién debería responder? Mira, yo voy a decir algo políticamente incorrecto, pero siempre los hombres se empobrecen después de la separación. Eso, o sea, antes le iba súper bien y justo cuando se separan son pobres. Pero si esto es efectivamente cierto y el padre de los hijos o la madre no puede cumplir con el pago de la pensión de la menticia o no tiene los medios, está el mínimo legal. Y en subsidios, si el padre no puede aportar, uno puede demandar a los abuelos de aquellos de los padres que no contribuyen en la manutención. Es decir... Tiene que demandar la madre, a los abuelos. Tiene primero que acreditar que el padre no tiene los medios para pagar o que el aporte es insuficiente. Son dos cosas. Que no puede pagar o que lo que aporta, la plata que da, no la alcanza. Una vez que acredita esas dos cosas, puede demandar a los abuelos paternos, si es que es el padre, a los abuelos maternos, si es que se manda la madre. Es como los aval. El aval, claro. Los aval. Sí, es como un aval. Y efectivamente la ley permite que se les fije a ellos una pensión alimenticia para complementar o para entregar la pensión a los niños. Atención, Alejandra Mercado, nuestra abogada, leamos un Twitter porque te tienen una pregunta. Y dice así, Pau Pau, dice, Mujeres de la Red, hola a las bellas de la mañana. ¿Cada cuánto tiempo se puede pedir un aumento de pensión y cómo funciona lo del IPC? No nos respondas todavía, nos vamos a una pausa comercial chiquitita. Y regresamos con Pensión Alimenticia, nuestra abogada que nos asesora con todos los detalles de que Mujeres Primero. ¿Es cierto? Volvemos. Estamos de vuelta con mucho más de Mujeres Primero y la Cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Cardenal Caro con Loreto, Barrio Bellavista. Y ahí estamos viendo, bueno, la pista mojada, evidentemente, no está lloviendo en este sector de la capital y el tráfico está ahí. Dice que hay mucho taco, Álvaro. Mucho taco. ¡Puf! ¡Ah, tú pasaste por ahí ahora! O sea, no, exactamente por ahí, pero... Hay taco, hay taco. Yo vivo fuera de Santiago, yo iba a Santo Domingo. Exactamente. Inevitablemente, el tránsito lento en toda la ciudad llovió durante toda la madrugada. Oye, Pau Pau nos decía a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mujeres la red. Hola a las bellas de la mañana. Hola, Pau Pau. ¿Hasta cuándo, cada cuánto tiempo se puede pedir un aumento de pensión y cómo funciona lo del ICT? IPC. 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 Índice de Precio del Consumidor. Alejandra, acá, nuestra abogada, cuéntame. Pau Pau, lo que pasa es que la pensión alimenticia se puede fijar de dos maneras. La ley establece que puede ser por ingresos mínimos mensuales remuneracionales, por el porcentaje. Nosotros sabemos que actualmente el ingreso mínimo es 225 mil pesos. Por lo tanto, puede ser un ingreso, medio ingreso, tres ingresos, dependiendo de eso. Y por lo tanto, cada año en julio los ingresos mínimos se reajustan y por lo tanto la pensión se va a reajustar en la misma proporción. Ok, entonces mínimo una vez al año tiene que haber reajuste. También, si es que no se establecen ingresos mínimos, la ley establece que se reajusta por IPC semestralmente. Por lo tanto, hay que estar, ojo ahí, con la variación del IPC y pedir un reajuste al tribunal. Y ese ajuste puede ser así como de décimas. Puede ser de décimas, normalmente por IPC. Y ojo, si va a llegar un acuerdo, señora, señor, que el reajuste por IPC sea por él la variación positiva del IPC. Porque si el IPC baja, la pensión puede bajar. Ah, buen dato. Todo eso redondea el IPC. Seguirá hacia arriba. El que paga la pensión no puede reajustarlo hacia abajo, reajustarlo hacia abajo por el IPC. O sea, si no está establecido que el IPC, que la variación del IPC es positiva, podría reajustarlo para abajo, porque es la variación del IPC. Y eso tiene que estar establecido en el acuerdo. Tiene que estar establecido en el acuerdo que el IPC es la variación positiva. Ok. Seguimos con las preguntas de la calle que iría a la del mercado. Atención. Esta es la próxima. Hola, mi nombre es Sandra. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Además de la pensión alimenticia, ¿puedo exigir otras garantías para mi hijo? Por ejemplo, comprarle ropa. Claro, comprar ropa. Lo que pasa es que legalmente se llama pensión alimenticia y uno tiende a asociarlo con alimentos, ya con la comida. Y la pensión alimenticia es un concepto que engloba todas las necesidades del hijo. Alimento, entretención, vacaciones, mesada, educación, cumpleaños, regalos de cumpleaños a los amigos, etc. Los niños son una fuente inagotable de gastos. Así que, salud, el accidente, etc. Entonces, cuando uno... Claro, pero ¿cuáles son los mínimos indispensables? Porque cuando uno dice ya, tiene los regalos de los cumpleaños de los amiguitos del colegio, también tiene que estar incluido. Pero ¿qué pasa si no se puede? Oye, no vamos a todos los cumpleaños, pues iremos a algunos pocos. No, claro, claro. Pero ¿cuáles son los mínimos, los gastos mínimos que tienen o sí o sí que estarán dentro de la pensión? Vivienda, evidentemente. Evidentemente. Educación, salud, vestuario. Eso es lo básico que tiene que tener una persona para sobrevivir en forma más o menos decente. Entonces, calcular al menos esos ítems es importante para establecer una pensión alimentaria. Ok. Tenemos otra pregunta en la calle. Tenemos un Twitter que dice más o menos así. Dice... Gabriela pregunta, arroba mujer en la red, ¿a qué edad un hijo puede solicitar el pago de su pensión adeudada por más de ocho años y si es retroactiva? Pregunta ella. Muchas gracias. No dice, faltó el hashtag para fuerza. Oye, pensión adeudada por más de ocho años. A ver, lo que pasa es que las pensiones alimenticias tienen, siguen la regla general de las legislaciones. Por lo tanto, que cada cierto tiempo prescriben. Que significa que prescriba que ya no la puedo cobrar. Por lo tanto, es importante que la mamá esté muy atenta y si hay incumplimiento, esté permanentemente cobrando la pensión. El hijo va a poder cobrar él solo la pensión a partir de que cumpla dieciocho años, que es la mayoría de edad y que es la regla general para absolutamente todo. Pero si la mamá no ha estado permanentemente cobrando, el hijo no va a poder cobrar más allá de cinco años la pensión alimenticia y los tres anteriores los habría perdido. Salvo que, como les digo, la mamá esté ahí cateteando todo el rato, yendo a los tribunales, exigiendo el cumplimiento. ¿Tiene alguna pregunta usted, Álvaro? No, la verdad es que era un poco eso. ¿Cuánto tiempo puede pedir solamente cinco años para atrás? Si es que la mamá ha estado solicitando la... ¿Qué pasa si no ha pasado nunca? Si la mamá nunca hizo una anuncia. Yo he escuchado a muchas mujeres, y esto es algo súper recurrente, a la abogada le debe pasar muchísimo, que muchas mujeres no quieren entrar en el conflicto. Yo, insisto, creen que ir a los tribunales es entrar en un conflicto, cuando es todo lo contrario, aclarar las cosas y poner las cosas en regla. Pero los hombres también consideran a veces que es una agresión. No, por eso te digo, es de ambos lados. Muchas mujeres no lo hacen. ¿Qué pasa si nunca se hizo un trámite, nunca nada? No quedó establecido nunca. Si nunca estuvo establecida una pensión, el papá o la mamá no debe absolutamente nada. Y por eso es importante que... Yo he conocido muchas mujeres a quienes admiro muchísimo, pero dicen, mira, yo me las pude bancar sola, yo mantengo a mi hijo sola, no me voy a pasar por la humillación de cobrar una pensión mendicia. Pero eso, mi estimadísimas amigas, va solo en perjuicio del hijo. Porque si usted puede mantenerlos perfectos, pero con la ayuda del padre, al que además tiene la obligación legal y moral de ayudar a mantener a sus hijos, va a darles un mejor nivel de vida. Y por último, si la plata le sobra, señora, usted la ahorra, y cuando sea su hijo mayor de edad o grande, se la entrega y le dice, mira, haz con esta plata lo que quieras. Pero el papá tiene la obligación moral y legal de pagar una pensión mendicia y la mamá no tiene el derecho a quitarle ese derecho. Justamente, y eso es justo, eso es un derecho de los hijos y eso no hay que perderlo. Queridos amigos, tenemos una llamada telefónica de Antonia, que por supuesto está muy interesada en el tema que estamos tocando el día de hoy. Aló, Antonia, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Buenos días, Antonia, tienes una pregunta para la abogada. ¿Y de dónde nos llamas? Sí, mira, quería saber, cuando uno ya cumplió con mamá, es dueña de casa, y ya los hijos se fueron, y qué pasa con la pensión del marido que ya no está. ¿Ya? Ya los hijos crecieron y se fueron. Terminó la pensión alimenticia para los hijos. Antonia, y la pensión estaba... Gracias, Antonia. ¿Qué pasa con la pensión para la dueña de casa, para la mamá? Ok, gracias, Antonia. Gracias, Antonia. Atenta a la respuesta de nuestra abogada. Antonia, aquí hay que distinguir, siempre los abogados usamos esta palabra porque es como que nos saca las posibilidades, pero en este caso efectivamente hay que distinguir. Si la pensión está fijada solo para los hijos, entonces una vez que los hijos cumplen los requisitos, o sea, ellos los 28 años ya estudiaron, la pensión cesa. Pero si la pensión además está fijada para la mamá o para la mujer, entonces se tiene que mantener el porcentaje que corresponda a la mujer. ¿En qué casos también hay pensión para la mujer? Hay pensión para el cónyuge, sea hombre o mujer, cada vez que esté en un estado de necesidad, es decir, que no pueda o no tenga los medios para mantenerse por sí solo. O sea, que tenga algún grado de, yo qué sé, de discapacidad, ponte tú, o que no pueda trabajar por alguna razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no inmuebles, digamos, el padre tiene que hacerse responsable por tú estabas hablando recién, vivienda, alimentación educación y vestuario en el fondo, también forma parte de esta sumatoria, el arriendo los traslados, alguien que cuide de tu hijo mientras estás, no sé desenvolviéndote profesionalmente y de hecho, de nuevo saludos a mi nana sin nana no podemos trabajar me encantaría haber tenido una pizarra pero aquí los gastos de la casa, por ejemplo vivienda, que puede ser arriendo, puede ser dividiendo, contribuciones gastos comunes, luz, gas agua, etcétera todos los gastos de la casa se tienen que dividir por las personas que viven en la casa mamá y papá, mamá y hijo por ejemplo, entonces respecto del hijo va a ser el 50% de los gastos, de ese 50% de los gastos, el padre tiene que aportar un porcentaje que va a estar determinado por lo que él gana, entonces, respecto de, aun cuando el dividendo lo esté el departamento lo esté adquiriendo la mamá, no solamente lo esté arrendando, sino que lo esté comprando el padre está obligado a aportar una cantidad, porque efectivamente es el lugar donde su hijo vive claro, porque si no estuviera el hijo, ella quizás viviría en otro lado y no necesitaría la nana o quizás viviría con la la mitad de luz, la mitad de agua siempre vamos a partir por este listado que nos comentaba Álvaro, este listado inicial de todos los gastos que representa para esa persona que se quedó a cargo de los hijos todo, vivienda, hasta el mínimo gasto, y de esa sumatoria total se divide entre las personas que ven en la casa, y el padre tiene que aportar entonces con el porcentaje de su sueldo que le corresponde, el porcentaje del hijo al hijo, por ejemplo si de una mamá y un hijo entonces del 50% de los gastos de la casa, el papá tiene que aportar un porcentaje Alejandra, conocemos muchos casos de una suerte de manipulación que se da, por ejemplo, una pareja que se separó, hay hijos de por medio, y resulta que ella no se atreve a demandarlo ante los tribunales de familia por pensión de alimentos, porque él como que la chantajea, como que si no, yo que sé si me demandas, no te voy a hacer de aval para que te compres el auto si me demandas, no te voy a hacer de aval para que te compres el departamento o para que hagas el negocio esa suerte de manipulación encubierta, ¿cómo la mujer puede protegerse de eso? a ver, esa manipulación encubierta se llama violencia económica, ya está dentro de las categorías de la violencia intrafamiliar, ya, así que ojo con eso, es lamentablemente muy recurrente, que maneja mira, vas a salir perdiendo los tribunales si vas a los tribunales, vas a salir perdiendo porque lo que yo te doy es mucho más de lo que te daría un juez o de lo que debería darte ese discurso es muy típico pero señora en los tribunales de justicia se hace justicia y por lo tanto le van a dar lo que usted y su hijo necesiten con algunos márgenes de error porque somos humanos pero no caiga en la manipulación de lo que yo te doy efectivamente con eso eso se llama violencia económica entonces lo que usted puede hacer es demandar igual porque le van a fijar sí o sí una pensión alimenticia o denunciarlo por violencia económica que es una violencia psicológica con el rasgo de económica que eso está acogido por nuestra legislación respecto a eso mismo yo tengo dos preguntas mira por un caso que conozco ¿cuánto demora más o menos del momento que una mujer o un hombre porque siempre se habla como del hombre acá también, claro desde que se hace la demanda hasta que ya sale una resolución pasa mucho tiempo lo que pasa es que no y te digo por qué y aquí viene mi segunda pregunta porque el caso que conozco viene un poco de esta violencia económica que le dijo si tú me demandas van a pasar dos o tres meses y en esos dos o tres meses yo no te doy ni uno ah claro así que trata de no demandarme porque por lo menos va a estar dos o tres meses y ella no trabajaba en ese momento no tenía otra entrada entonces siempre con esta manipulación de no hacerlo porque sabía que iba a pasar un periodo entonces mi segunda pregunta va cuando ya se da esta resolución ¿puede haber algo retroactivo? claro lo que pasa es que cuando uno demanda una pensión alimenticia el tribunal por mandato legal o sea tiene la obligación de fijar una pensión provisoria o sea presentas la demanda y el tribunal en ese mismo momento tiene que decir se fija como pensión provisoria una cierta cantidad de dinero por lo tanto no eso de que va a pasar meses no va a ocurrir lo que si yo aconsejo es que cuando ustedes presenten la demanda acompañen la mayor cantidad de documentos para acreditar desde ya las necesidades del hijo claro porque si no va a tener el riesgo de que la pensión sea baja y no le alcanza entonces pero si usted acompaña la mayor cantidad sea por ejemplo cuánto vale el colegio cuánto está pagando el arriendo etcétera para que el tribunal tenga más o menos claro cuáles son las necesidades del hijo le va a fijar si o si una pensión alimenticia provisoria si la pensión no le gusta puede ir a alegar a la corte de apelaciones y por lo tanto eso también se va a discutir y las pensiones alimenticias se deben desde el momento de la presentación de la demanda por lo tanto si existe algún periodo en que no se pagó la pensión al momento de la sentencia se va a retrotraer y se va a pagar todos los meses que no se haya pagado pensión por lo tanto también va a estar cubierta esa tenemos más preguntas de la calle querida Alejandra esta cosa está que arde por supuesto un tema que nos interesa a todos nosotros hola mi nombre es Daniela y mi pregunta es mi expareja traspasó sus bienes a su actual mujer para no ayudar a mi hijo ¿qué hago? muy bueno buena pregunta excelente vamos a responderla a la vuelta una pausa comercial no se cambia aquí estamos comentando el tema de la separación de la pensión alimenticia y mucho más aquí en Mujeres Primero ya volvemos estamos de regreso en Mujeres Primero en Alameda con Matucana en la unidad operativa de control de tránsito estamos viendo ahí varias varias congestión yendo hacia allá y hacia acá por supuesto que está un poquito más despejado pero la calentera está uno tras otro bien salga con tiempo para que no llegue atrasado a su casa así es una recomendación en el trabajo exactamente Janine tengo ganas de hacerme unos reflejos más rojos o quizás más claros pero no quiero usar tintura ¿qué podría usar? mira mi querida te tengo acá esto que es una maravilla se trata de la línea color de naturaleza y vida en varias versiones porque tenemos en rubio en castaño negro caoba sin agua oxigenada ni amoníaco que protege tu cabello por supuesto con la mascarilla de reflejos naturales y también intensifica el color que tiene y te queda súper brillar oye además ayuda me contaron a tonalizar las canas para disimularlas un poquitito no las cubre totalmente pero quedan como esos reflejos naturales ese que tengo acá que se llama silver mira justo justo ya lo sabes tú también revitaliza el color de tu cabello con naturaleza y vida naturaleza y vida para verte linda y brillar de manera natural le damos un aplauso a nuestro auspiciador vamos a leer el twitter de Mauricio Giranek dice ayuda si alguien sabe de Patricio Garcés Medina se encontraba cerca de Copiapó avisar por este medio por favor retuit y también lo vamos a retuitear nosotros para que encuentre a su amigo oye Mauricio Giranek es nuestro colaborador aquí en Mujeres Primero nuestro peluquero que siempre está toda la semana y está solicitando esta ayuda por alguien cercano Patricio Garcés oye tenemos un enlace con nuestra compañera también periodista de hora 7 María José Durán quien se encuentra en la ONEMI con el último reporte porque habló el ministro y hay nuevas cifras así que vamos a subsecretario del interior acabamos de recibir la última actualización aquí en la ONEMI por parte de las autoridades han confirmado un cuarto fallecido que se suma a los tres que ya sabíamos un hombre no identificado que ha fallecido en una inundación en Diego de Almagro se ha abierto una polémica por un informe que habría emitido Meteorología el día domingo avisando de que podría producirse un fenómeno de lluvias en el que iba a llover durante un solo día en el norte lo que llueve habitualmente durante un año entero Alegui ha tenido que responder a las preguntas de los periodistas que se preguntaban si el gobierno estaba haciendo lo suficiente él ha asegurado que este informe fue lo que gatilló la activación de las distintas alertas de amarillas naranjas rojas que fueron lo que comenzaron este operativo que se está realizando ahora mismo en el norte seguiremos atentos a esta emergencia y a todas las informaciones que se puedan dar en las siguientes horas así es bueno María José desde la UNEM entonces recabando la información compartiéndola con nosotras y nosotras con ustedes también a través de nuestras pantallas gracias María José seguimos acá hablando de pensión alimenticia tenemos la pregunta que quedó antes de comercial la vamos a revisar de nuevo porque ha pasado un rato ya vamos a escucharla hola mi nombre es Daniela y mi pregunta es mi ex pareja traspasó sus bienes a su actual mujer para no ayudar a mi hijo ¿qué hago? la tiene ¿la tiene ya? la tengo ya a ver esto lamentablemente también se da harto que se traspasan los bienes se crean sociedades se trata de diluir todo eso pero hay una acción que se llama le voy a decir solamente como dato anecdótico ni se acuerda del nombre pero se llama acción pauliana esta acción pauliana permite que cuando uno como que cacha que la cuestión es media fraudulenta puedas pedirle al tribunal decirle señores señores mire le está traspasando bienes a la mujer no me está pagando la pensión alimenticia así que a ver veamos qué está pasando y el tribunal tiene la posibilidad de anular todos esos traspasos y que las cosas vuelvan al padre pero y como vas a saber si lo está haciendo no tienes acceso ni a su cuenta ni a su sueldo para eso tenemos el plazo de un año ojo de un año para siempre Janine siempre las personas tienen contacto siempre hay un amigo un vecino que se enteró que te contó entonces hay que estar con las antenitas de venir bien pero tienes que estar recurriendo a eso no hay una vía legal que le permita a ella que necesita su última tres liquidaciones de sueldo para ver no sé imagínate eso significaría que nosotros si nos separamos estuviéramos permanentemente en un tribunal viendo y estaminando en el fondo la ley lo que hace es creer en las personas creer en la buena fe de las personas por lo tanto cuando se producen estos hechos lo que hace es castigar sanciono porque usted está actuando fraudulentamente la ley no me permite hacer yo una investigación pero me exige llevarle pruebas al tribunal para poder demandarlo entonces yo tengo que llevarle pruebas de que él traspasó una propiedad de que él yo que sé tiene más ingresos pero la ley no me resguarda y no me dice si tú tienes el derecho de averiguar si es que esta persona está recibiendo más ingresos imagínate somos bueno no tengo tanto como 17 millones de personas imagínate si los tribunales tuvieran la obligación de estar vigilando cada situación que sea eso es imposible en ninguna parte pero si lo que te permite es que si tú estás atenta o tienes noticias es abrirte las puertas para decir perfecto si usted tiene la duda si pues venga pero uno podría por ejemplo decir mi ex marido le traspasó un bien a su mujer actual uno podría también identificar si ella realmente lo compró o fue una compra una compra traspasada se da muchísimo y esto es lamentable pero se da muchísimo las personas generalmente no es que tenga nada contra los hombres los amo los amo los quiero a favor pero son los son los que normalmente hacen las triquiñuelas porque los hombres se enamoran de la nueva pareja y le traspasan pero hasta los calzoncillos entonces llega un minuto en que están con la nueva pareja las amo y le traspasa todo y perjudican a la anterior o a sus hijos pero no toman en cuenta mis estimadísimos que esa pareja también puede terminar y se van a quedar sin ni uno no piense solo en perjudicar a su mujer a su ex mujer porque su ex mujer con la plata no va a la peluquería no se compra ropa interior no hace nada de eso con la ropa que usted le da mantiene a la planta claro vamos a revisar un twitter que dice lo siguiente ahí está veamos Dani Sandoval pregunta bueno hola si la hija si la hija de mi pareja ya tiene familia es decir hijos y vive sola aún así él debe seguir pagando la pensión si la hija de mi pareja ya tiene familia hijos y vive sola aún así él debe pagar seguir pagando la pensión ella es una hija adulta ella es una hija adulta con pareja y con hijos mira Dani la verdad es que no te puedo dar una respuesta categórica porque hay muy y además hay mucha discusión al respecto porque si tiene menos de 21 años estaría obligado tenga hijos no la única causal antes de los 21 años es que ella se haya casado porque ahí pasa a depender del marido y no del padre pero si no se ha casado hay discusión acerca si hasta los 21 años al menos ella es titular o no va a violar dependiente deberíamos entender que sí si el padre quisiera que la ley no lo obliga pero si quisiera seguir manteniendo su hija eternamente es posible si claro incluso así si su actual mujer que puede haber estado casado con ella digamos la actual mujer se oponga a este derroche de generosidad pensemos que la ley lo que establece son los mínimos la mínima pensión que puedo dar es un 40% de un ingreso si yo quiero mantener a mi hijo eternamente y que se dan puedo hacerlo tengo una duda si hay un padre que tiene hijos de matrimonios distintos compra una propiedad ¿puede poner esa propiedad a nombre de solo unos hijos por ejemplo los hijos de su primer matrimonio y no de los del segundo? a ver sí puede hacerlo pero no es justo sí bueno a menos que también a los otros les compre una propiedad pero eventualmente si este señor se llega por ejemplo a morir esa cesión a los hijos se va a deshacer si es que estos otros están perjudicados ok si los otros demandan porque los otros demandan porque o lo hizo a través de una títula de pensión de menticia o lo hizo a través de una donación etcétera pero podrían estos otros hijos perjudicados tener acción para que ese bien que está en nombre de los hijos del primer matrimonio pase de nuevo a la herencia tienen posibilidad de hacerlo bueno bueno saberlo porque si de repente el testamento decía no esta propiedad queda para mis hijos mayores y mis hijos menores no es que ahí nos metemos a otro tema pero también lo vamos a explicar el testamento en Chile no existe la libertad para testar yo tengo la obligación de respetar ciertos herederos entonces los hijos y la cónyuge son herederos sí o sí por lo tanto si tengo mujer o marido y tengo hijos ellos van a ser van a recibir la herencia sí o sí vamos a hablar de herencia otro día en extenso mi querida pero hasta ahora con pensión de alimento estamos súper claras pero bueno cientos de preguntas quedaron en el tintero en twitter y a través de nuestras amigas en la calle queremos agradecerte Alejandra Mercado un aplauso 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 oiga otro tema que también nos convoca las mujeres son los datos desde la calle datos de mujeres que mujeres a ver hola mi nombre es Génesis Vidal y tengo un tip para el bronceado permanente durante todo el año lleno de latina con té negro y estoy ahí por 15 minutos hola mi nombre es Constanza y les voy a dar un tip casero para desmaquillarme hago una mezcla de tomillo con aceite de oliva y luego lo aplico suavemente con un algodón hola mi nombre es Andrea y te tengo un dato tienes que colocar tres cigarros en un litro y medio de agua luego colocar una cucharada de jabón y una cucharada y media de vinagre blanco luego debes dejarlo reposar por una semana en un lugar oscuro y después aplicárselo a tus plantas mi nombre es Loreto les tengo un dato para reavivar flores tienes que cortar cada tallo después ponerlo en agua caliente luego esperar un tiempo ponerlo en agua fría y después verás que tus flores se ven más vivas el dato es mujeres primero aquí estamos con Guauuito Michael Roldán un cambio cambio en el equipo bienvenido siempre nos transformamos la magia de la televisión la magia de la televisión Antonella Antonella desapareció vamos a estar enlazados con Antonella Ríos en un minuto más en algún lugar de la ciudad oye la magia de la televisión magia que también nos gustaría tener a todos no solamente la gente de la televisión sino que a la gente en su casa para poder ayudar a los amigos del norte con esta verdadera tragedia catástrofe que se está viviendo por ahí estaba viendo el informe del tiempo decían que era probable que hoy al mediodía ojalá parar a ello ver pero que también es un frente mal tiempo que se está comportando de manera muy irregular y este letrero este cartel que estamos viendo ahora es de el desafío levantemos Chile con una campaña que iniciaron que se llama el norte necesita tu ayuda una campaña un cartel que ha sido replicado en las redes sociales a través de diferentes personajes de la televisión Marlene Olivari Carol Dan animadores gente de nuestro canal May Santa María todos han replicado este letrero que es la primera ayuda concreta que se está buscando y que es lo que pide el desafío levantemos Chile que pide mi querido dice se están recibiendo colchonetas útiles de aseo personal alimentos no perecibles y también agua embotellada si usted tiene si usted quiere ayudar a la gente del norte tiene que dirigirse a la sede del desafío levantemos Chile que queda anoten su casa en el camino El Alba 9231 Las Condes pero también en el otro sector en Estación Central está Santa Teresa 1625 que queda en población Los Nogales de Estación Central usted puede ir de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde para llevar estos elementos que están pidiendo que van a ser llevados al norte de nuestro país para poder ayudar la región de Tacama está muy afectada Sí, desafío levantemos Chile algunas otras fundaciones que comienzan ya a organizarse pero a nivel de artista Álvaro Vélez nuestro invitado ustedes también a veces como se reúnen voluntariamente buscan recaudar fondos para estas tragedias lo primero que se hace siempre es comunicarse y decir que oye estoy disponible estoy dispuesto si alguien ¿Han empezado esos contactos entre ustedes? Ya nos hemos comunicado ya hay pero lo que pasa que siempre en estas cosas hay un primer periodo donde la emergencia donde está la emergencia y donde ir para allá es a veces imposible llegar y a veces más molestia que ayuda genera un caos que no es necesario primero las autoridades tienen que hacer la pega en el momento de hecho estaba leyendo acá en mi Facebook me acaba de escribir una persona de allá que tiene familiares que todavía están en el techo de su casa y todavía no han podido ser o sea hay gente que todavía está en pleno proceso de la tragedia ni siquiera es que estamos más tranquilos cuando descansa un poco el problema entonces también llega esa otra ayuda es cuando ya generalmente hay ciertos productores que tienen mucha credibilidad porque acá también hay que ir a la credibilidad porque acá hay mucha gente que también se aprovecha de estas cosas lamentablemente entonces hay personas que son serias que trabajan bien y ahí comienza ya esta red de apoyo comienza a organizarse generalmente algún espectáculo bueno además está decirte que las cámaras de mujeres primero las pantallas de la red y por supuesto nuestras redes sociales también a disposición para que cuando se organizen nosotros sirvamos de canal y de vehículo de comunicación además somos campeones de la solidaridad de la solidaridad de la solidaridad sí hablando de vehículos claro en los extremos del país estamos viviendo situaciones de emergencia pero hay una situación de verdadera o de emergencia permanente que vivimos en las grandes ciudades del país se trata la congestión el tráfico y claramente queremos invitarlo a ustedes amigas a que tenga otra opción más allá del transantiago caótico de los taxis de los autos tenemos nuevas alternativas para transportarnos mi querida Antonella ¿dónde estás y con quién? aquí estoy en algún sector del canal tú sabes que el canal la red es muy grande y por supuesto lo que decías tú es muy cierto nos convoca a saber exactamente cómo podemos trasladarnos en esta ciudad tan congestionada de una manera segura y bien protegidos para eso está aquí don Jaime Bravo Carla Tevez y Florencia Espiñeira que nos acompañan el día de hoy bienvenidos a Mujeres Primero en este móvil especial vamos a partir inmediatamente usted está con estas preciosuras que se trasladan en moto que es un vehículo con un motor por supuesto pero también es ligero y bicicleta que también hay que tener ciertos resguardos para protegerse de los autos que muchas veces sobre todo hoy están muy agresivos en la conducción sin duda mira te voy a decir una cosa no yo tengo micrófono efectivamente y con todo eso se te produce toda esa como especie no es cierto de erupción de estar metido entre mujeres tan emprendedoras tan especiales tan particulares y que lo único que deben ser un verdadero ejemplo a la gente que quiere tener como un espacio en esta convulsión de la ciudad porque fíjate lo curioso tú partiste con seguridad y yo te voy a decir una cosa Anto el gran problema que tenemos hoy día es cómo protegerlas y cómo cuidarlas porque las personas más vulnerables en un accidente de tránsito son los peatones y en segundo término inmediatamente los ciclistas y los motociclistas y obviamente este desarrollo del motociclismo en Chile recién está en un desarrollo incipiente y evidentemente todas estas señales que hay que dar a partir de hoy día deberían ser el ejemplo de lo que se nos viene por delante estamos con Carla Tejos que nos acompaña ella forma parte de las mujeres motoqueras de Chile ¡buena bolera! respecto a lo que decía Jaime ¿cuál es el tipo de seguridad? ¿cuáles son los riesgos de una mujer de un hombre también andar en moto en esta ciudad? a ver los riesgos asociados hola Anto hola generalmente son las colisiones los roces con los vehículos que se yo el que no nos vean ese es uno de los riesgos también asociados al andar en moto por lo tanto en bicicleta o sea de hecho yo coincidentemente también soy ciclista y somos parte de la carrocería por lo tanto tenemos que protegernos digamos o sea si nosotros tenemos una colisión la verdad es que el más afectado siempre vamos a ser nosotros porque nuestros cuerpos van a tocar en el fondo del objeto o la calle o el piso o donde nos vayamos a a mi lo que me llama mucho la atención querida Carla y querido Jaime amigas es que sobre el auto uno va con cinturón de seguridad para protegerse arriba de la moto uno va a pelo así nomás a la que te criaron básicamente ¿ha tenido usted alguna experiencia difícil con respecto a usted también es motoquera le voy a preguntar a mi amiga Jessica nuestra amiga motoquera ¿alguna experiencia con respecto a la imprudencia de los automovilistas? hola en realidad sí bueno todos los días vivimos adversidades en situaciones en las vías obviamente por supuesto que es una imprudencia de muchos motociclistas también como también imprudencia de los automovilistas pero obviamente eso si uno se protege bien a pesar de tener una colisión con buen casco chaqueta con protecciones rodilleras zapatos especiales para moto protecciones asociadas obviamente que no debería de pasarte nada más obviamente que los amagulladas que uno tenga los morados los maritones pero las colisiones siempre van a estar al día yo soy colombiano muy bien oye respecto a lo mismo que estaba diciendo existe una normativa que no puedes andar ni con chala arriba de la moto ni con chón corto ¿no es cierto? y es por eso que le quiero preguntar a aquel experto en seguridad prevención de riesgo y todas esas cosas yo le voy a ingeniero en tránsito ingeniero en tránsito ¿cuáles son las herramientas? ¿cuáles son los implementos que uno tiene que sí o sí llevar sobre una moto o una bicicleta? bueno básicamente hay que decirle a la gente que uno de los aspectos más importantes es justamente proteger la cabeza y la única forma de proteger la cabeza es tener claro y perfectamente ¿no es cierto? diseñado de que hoy día en el mundo el usar un casco tiene que estar normado tiene que tener estándares de seguridad porque evidentemente cuando uno sale al mercado encuentra basura y cuando uno no protege la cabeza lo más probable es que las probabilidades de morir aumente casi en 10 veces porque recuerda siempre cuando uno se cae en una moto lo primero que hace es resbala por el pavimento y siempre termina en una cuneta y esa cuneta ¿no es cierto? lo que hace destroza el cráneo y si un casco es malo es probable cuando le saquen ese casco malo lo único que haya es nada se esparrame todo el cerebro en el fondo el casco es el equivalente al cinturón de seguridad para los automóviles ¿se hubiera tenido alguna vez alguna salvada por un casco? me acabo de salvar el 8 de marzo tuve un accidente de magnitud grande y gracias a mi ropa de seguridad estoy aquí estoy viva me salvó me salvó la chaqueta el casco 120 kilómetros fíjate Antonio casco, chaqueta tenemos por aquí es más que eso fíjate acá tú puedes ver todo lo que tiene que tener una persona recuerda siempre que lo que sufre en una eventual caída en la masa muscular y la masa muscular no se recupera nunca en la vida o sea la gente que tiene una pérdida de masa muscular no puede volver entonces ¿qué es lo que tiene que proteger? lo más expuesto que son primero son las manos son las rodillas en este caso particular aquí tú tienes rodillera que es justamente el punto de contacto en un momento que alguien se caiga y evidentemente son las manos porque son las manilleras las que ella va agarrando y sin lugar a duda cuando nosotros vemos lo que acaba de pasar en el caso de la Carla fíjate que ella dijo una cosa que es realmente trascendental ella está parada hoy día exclusivamente porque tenía equipamiento de seguridad aquí estamos también con Florencia Florencia también anda sobre una bicicleta donde nos damos cuenta que las calles de Santiago no son muy respetados los ciclistas las ciclovías están medias entrecortadas las vías no están nada de clara ¿algún consejo a toda la gente que quiera de repente dejar el auto y agarrar la bici? bueno sí el primer consejo es que se protejan bien la cabeza y que también ellos asumen la responsabilidad de ponerse luces y andar siempre con cuidado porque se respeta súper poco tremendo consejo desde aquí desde la red con mis amigas motoqueras ciclistas don Jaime Brau un excelente invitado en este móvil adelante estudios vengase para acá mi querida hoy un llamado especial a todos nuestros amigos ciclistas y motoqueros que usen ropa reflectante porque veíamos siempre están vestidos de negro y el conductor no los ve así que y la otra cosa importante también porque siempre dicen que los automovilistas como que cuando hay una calle de dos pistas y van dos autos no pasen por el medio exactamente hay que tener cuidado hay que pretender su vida la moto la bicicleta es un auto más pero vamos a dar la alegría a la gente y se viene la tremenda fiesta nacional que es la fiesta de los huachacas los huachacas ahí a mediados de abril y ya hay candidatos candidatos que además levantan un poquito la polémica si acá no hay que estar huachaca sin polémica y la polémica la toma de la mano porque la gente dice a ver esto es una guerra entre canales o es realmente que eligieron a gente huachaca de verdad y vamos a ir con la lista de los candidatos a rey huachaca quien la trae el diario la cuarta el diario popular dentro de las mujeres destaca por ejemplo dos actrices estamos hablando de Ingrid Cruz y Antonia Santa María pero ambas que de algún modo más que ser ellas huachacas son sus personajes los que las llevan a este trono de ser candidata a reina huachaca eso es válido igual eso es súper válido la Antonia Santa María que es muy simpática ella es la protagonista de la televisión La Chucara de TVN y su personaje claro que es bien huachaca ella es hermana de la Connie Santa María la lectora de Noticias de Canal 13 e Ingrid Cruz que su personaje ya no puede ser más huachaca la reineta un personaje querido popular que también va como candidata a este trono de reina huachaca otra mujer cuando hay actrices que con su personaje se candidatean como reina huachaca es porque las huachacas reales donde están no hay no hay en la tele no la huachacas hay sí pero no son lo suficientemente famosas como para candidatearse ¿qué es lo que pasa? yo te soy súper honesto para mí no tengo idea pero para mí este tema de los reyes huachacas va netamente es una competencia entre canales ni siquiera paranduleros como de estamos viendo qué canal va a ganarse y como un representante de cada canal parece que en la red no existe gente huachaca es otra medición es otra medición de audiencia claro ¿quién es más huachaca? ¿quién cuenta con más público? ¿una teleserie de un canal o la otra? yo no sé por ejemplo Lucía López yo a Lucía López la encuentro seca me encanta pero Lucía López a mí me da la impresión de que ella es una mujer que nos acerca tanto el mundo huachaca yo no sé a lo mejor estoy siendo prejuicioso pero no veo la Lucía López sopa y pilla con mostaza en la calle oye vamos a seguir hablando de los candidatos y las candidatas a Reina Huachaca pero ayer estábamos aquí en el programa conversando con Carlita Jara y Carlita Jara nos contó ayer una historia aterradora y se trataba nada más y nada menos de este acoso vía redes sociales se metían con ella y con su hijo pero no es la única que ha sufrido este tipo de persecuciones vamos a revisar algún otro ejemplo en la siguiente nota las redes sociales son quizás nuestros mejores aliados para contactarnos con el mundo a través de posteos e instantáneas sin embargo esto puede ser un arma de doble filo bien lo sabe Rocío Marengo quien hace un tiempo está viviendo el lado feo de ser conocida la trasandina estaría aterrorizada con las llamadas y hasta visitas a los alrededores de su departamento en Argentina Ricardo Jameston el fan que pasó a ser acosador de la blonda mire lo que respondió al equipo de intrusos al ser consultado por el tema el domingo empezó esta señorita a poner que yo la había hackeado su twitter me dice que la persigo no se pasó ser víctimas de acoso en redes sociales puede ser más común de lo que piensa vamos viendo otros casos Carla Jara nos dejó helados al confesarnos en uno de nuestros desayunos su experiencia con este tema ojo que esta vez no solo la afectó a ella sino también a su hijo escuche hola me dice ¿cómo está el bebé? ya yo si ¿qué bebé? y el gallo empezó aló, aló ¿cómo está el bebé? ¿dónde está el bebé? la angustia y que el tipo tenía una foto de Mariano tomé el teléfono y le contesté aló me dice hola me dice quiero saber dónde tienen al bebé porque ese bebé iba a ser mío la niña la niña que aparece en la foto del whatsapp que era yo me dijo ella habló conmigo y me dijo que me iba a entregar a ese hijo en adopción claro está que la buena onda por parte de los personajes de la pantalla chica con sus fans se agradece aunque quizás esta es una de las puertas para que de personas malintencionadas se vuelvan un dolor de cabeza Jendelin Núñez la pasó malito cuando un admirador se pasó de la raya escuche lo que respondió la modelo al equipo de intrusos me estaban molestando que no correspondía bueno ninguna hora corresponde tampoco pero eran horario dos de la mañana entonces que a cualquiera le molesten me van parando y llamarte pero insisto está todo bien ya pasó uno se asusta si es verdad te sentís vulnerable están constantemente llamando tener horario tarde compartir los buenos momentos en facebook twitter o instagram con sus seguidores puede ser todo un riesgo porque uno que otro excede los límites y se convierte en acosador ¿será que las actuales plataformas comunicacionales nos juegan una mala pasada? y de repente se pueden transformar en un arma de doble filo a mi me gustan porque sobre todo twitter yo le utilizo me comunico con la gente que te escribe ya sea cosas buenas cosas malas trato de responderlas todas hay que cuidarse por favor porque de verdad uno ve cara y no personas hay que estar atento no hay que ser extremadamente confiado acuerde que lo único que uno ve que uno ve es las palabras algunas frases la fotografía y nada más ojo que el estudio de la universidad central asegura que al menos el 48% de las usuarias de twitter ha sido acosada y el patrón de conducta más usual de estos es poner me gusta a las publicaciones sin ser parte de la red de amistad cibernética obsesiona de repente la gente con la persona que está ahí en televisión y eso puede llegar a un punto que sea peligroso se transforma en una especie de acoso el buscar un encuentro porque finalmente la gente cree que a través de eso si tú lo respondes si tú le dices de escuela ya se generó una relación cuando eso no es así otra asustada femenina es Katherine Mazoyer que no solo fue perseguida a través de facebook sino también suplantada la sexy Adriana Barrientos recurrió hasta la PDI para parar un fanático que no la dejaba tranquila en twitter escuche lo que contó a intrusos hay un tema con policía investigaciones el envío un beso grande mi amigo de policía investigaciones que están haciendo una labor increíble dicen que no todo lo que brilla es oro y las redes sociales son el mejor ejemplo mejor tome las medidas correspondientes denuncie para acabar con esta nueva forma de acoso que tan fácil es ser víctima no solamente nos vamos a referir a la gente famosa como hay en la Carla sino que también a la gente que nos ve de repente que se ve expuesta lo que pasa es que con el boom de las redes sociales y yo no sé si ustedes comparten esto conmigo el tema del acoso no es algo que solamente le ocurre a la gente que aparece en la televisión probablemente antes era mucho más a la gente de la tele porque el gran medio de comunicación era justamente la pantalla esta cajita de televisión pero ahora con las redes sociales mucha gente sobre todo está de moda poner hoy estoy en tal local estoy haciendo gimnasio en tal centro de eventos con la ubicación con la geolocalización claro con la geolocalización entonces es súper fácil que alguien de repente se meta a cualquier twitter empieza a ver la foto mira me gusta esta niña la empieza a seguir empieza a ver su ubicación y yo tengo amigas que no tienen nada que ver con la televisión que de repente le empiezan a escribir como nos contaba la Carlita Jarayer ¿te acuerdas? que una vez a la Carlita le dijeron hoy que linda te ves con esos pantalones rojos y la Carlita se va en el metro y así hay gente que es fanática poner la ubicación y que le ocurre mucho curiosamente los personajes de la tele la gente que sale los famosos digamos puede que se cuiden más que los anónimos porque el anónimo dirá bueno no me conoce nadie ¿quién me va a seguir? y me tomo una foto y estoy aquí y ahora estoy haciendo esto y estoy comiendo y estoy en mi casa y soy algo de viaje quizás lo más peligroso quizás lo más peligroso encuentro yo es que el tema de las redes sociales tú no sabes quién está detrás de lo que está ese para mí siento que es el problema más grave porque me ha pasado o he escuchado de algunas personas que han tenido este problema y van a veces al cibercrimen y van a tiene que traerme la dirección IP te dicen ¿de dónde salió ese mensaje? que lo investiguen ellos ¿pero cómo va a encontrar la dirección IP? ¿cómo va a encontrar la dirección IP? entonces el problema el problema más delicado es que está siendo atacado por quien tú no sabes dónde está que no tiene cara por eso que en el Twitter por ejemplo la gente que tiene puesto el huevito ya a mí me causa alguna sorpresa y después tú entras y tienen un tweet de persecución acoso de algún tipo me ha pasado muy pocas veces pero sí a veces han habido comentarios que no se ajustan a la realidad de cosas que han sucedido a mí me ha pasado y yo he sido trato de no meterme mucho pero cuando ya es algo que podría afectar por ejemplo a mis hijos que yo podría leerlo y malinterpretarlo yo aclaro al tío y digo mira infórmate mejor porque estás hablando algo que no corresponde hay un punto que nosotros no hemos tocado estamos hablando de redes sociales no todo el mundo tiene redes sociales pero sin duda más de alguna vez nos ha pasado que nos han llamado por teléfono alguien que no tenemos idea quién es nos puede acosar nos puede molestar nos puede insistir constantemente pero no tenemos claro de dónde y por supuesto que tener mucho cuidado y resguardo con quién a uno le da el teléfono por ejemplo bases de datos de empresa casas comerciales donde tienen tus datos publicarlo también en las redes sociales en el Facebook muchas veces te lo piden también algunos bancos te piden que tú pongas tu teléfono y el teléfono es súper personal a veces da el número de teléfono porque estás haciendo una pyme porque estás emprendiendo en algo claro y quieres publicitarte y resulta que ahí puedes estar entregándole una información valiosa pero no solamente sacar como el localizador y todo eso pero no solamente en las redes sociales nosotros estamos en una sociedad en la cual los medios de transporte están colapsadísimos entonces de repente a lo mejor que a Antonio le decía no todo el mundo tiene redes sociales pero de repente la señora la niña el niño que van en el metro en un espacio donde por metro cuadrado hay 10 personas básicamente ahí también empieza otro tipo de acoso entre comillas donde a veces no es de persecución pero si es una mirada de repente hay gente que se acerca más de la cuenta sobre todo en el metro ahí hay que tener mucha atención ¿qué tenemos por aquí? te vamos a acosar pero te vamos a acosar con el CD musicalmente musicalmente acosado ahí está bueno este es mi más reciente disco se llama Por Ti de aquí salió esta canción que se llama Apaga la Luz que es el primer single de esta ¿Apaga o Paga la Luz? No, Apaga la Luz a propósito de la liberticia Apagala Apagala las dos cosas con la Lucía Covarrubia con Lucía Covarrubia y ahora estamos lanzando mi segundo single que por primera vez son dos singles a la vez una es una canción que grabé con Álvaro Torres en Miami que es Mi Verdadero Amor mi querido 10 de la mañana y otra que es una canción un aplauso para los pelis que conversó de todo con nosotros como una moto chao hasta mañana hasta la noche sin ti sin ti ¡Suscríbete al canal!